¿Qué es la gestión ambiental de la ISO 14000? Para presentarme, mi nombre es Derli de la Rosa Soto, yo soy ingeniero ambiental de profesión y tengo una maestría en lo que es gestión ambiental y minera. Bueno, actualmente pertenezco a la dirección de supervisión en el OEFA y también como docente invitado en algunas universidades y como docente especialista en el Centro Tecnológico Minero acá en Lima. Entonces, con mi persona vamos a llevar esta sesión hasta las 6 de la tarde, así es que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede activar el micro o levanta la mano y gustosamente vamos a resolver cualquier tipo de inquietud que tengan sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Este tema relacionado a la ISO 14001 es parte de todo un sistema de gestión integrado de los cuales complementa de manera efectiva para que la parte ambiental forme parte de este sistema y las empresas que logran certificar justamente con esta ISO 14001 sean responsablemente activas, su responsabilidad con el medio ambiente sea la más óptima y favorable. La estructura de esta ISO 14001 de cierta forma es muy parecida a la 9001 de calidad, por ahí que varían en algunos puntos específicos que ahora lo vamos a estar viendo y por ahí vamos a conocer un poco sobre cada uno de los 10 puntos que se necesito o se requiere justamente para poder aplicarlo a cualquier tipo de empresa, cualquier rubro, sea rubro minero, sea rubro industrial, rubro hidrocarburos, energéticos, etc. Entonces vamos a conocer un poco sobre este tema y poco a poco vamos a ir impartiendo algunas ideas, opiniones y como les vuelvo a mencionar, si alguien tiene alguna duda o consulta tranquilamente me lo puede mencionar y por ahí absolvemos esas inquietudes que tienen cada uno de ustedes. Entonces, a ver, como les decía hace un momento, cuando nosotros hablamos del sistema de gestión integrado acá pues vamos a tomar en cuenta sobre las famosas normas ISO y en realidad ¿qué vienen a ser estas normas ISO? Las normas ISO vienen a ser ya normas o estándares que de cierta forma ya están desarrollados de manera internacional por organismos no gubernamentales, la sede principal es en Ginebra y pues esto cuenta con agrupaciones y países miembros allegados donde esta no está afiliada a las Naciones Unidas y a ninguna organización europea. Aun cuando las normas vamos a elaborar ya sea para sectores privados estas siempre van a mantener un carácter voluntario muchos organismos estatales pueden decidir o convertir una norma ISO en disposiciones obligatorias o legales como normativas en nuestro país no se da pero caso de Canadá, de Sudáfrica si en algún momento el Estado dentro de los instrumentos de gestión ambiental que necesita cumplir las empresas pues empezaron a indicar que eso debe ser en base a una ISO a una ISO 14.001 que esto pues rige a nivel mundial entonces no todos los países de cierta forma se rigen bajo esas normas en nuestro país esto no está normado, es totalmente libre pero eso sí de cierta forma conlleva a que si este tipo de empresas como les mencionaba hace un momento de cualquier rubro pueden gestionar, pueden llegar a obtener estas normas a través de todo, a través de todos los estándares, cumplimientos, etc. por decir un pequeño ejemplo, Volcan que es una empresa minera acá en nuestro país ya hace un par de años fue adquirido por Glencore con sedes canadienses, con capitales canadienses y Volcan tiene su propia ISO 14.001 Glencore de cierta forma tiene un sistema de gestión integrado y parte de la ISO 14.001 es pues que sus estándares sean mucho más específicos y mucho más rígidos inclusive que la misma 14.001 entonces eso hace pues ver que esta empresa tiene un sistema amigable, eficiente con el medio ambiente donde no solamente se ve los temas principales como aspectos, impactos, etc. cosa que vamos a ver un poco más adelante sino ya donde empiezan a tallar temas de la actualidad temas importantes como los gases del efecto invernadero, etc. donde cómo poder obtener la famosa huella hídrica por ahí el certificado, el famoso certificado azul entonces todos estos estándares que de cierta forma lo puede adquirir cualquier tipo de empresa entonces eso de ahí se enmarca y sale básicamente de estas normas ISO entonces justamente esta norma ISO nos ayuda a generar y a tener todo un sistema de gestión en este caso la 14.001 nos va a ayudar a tener un sistema de gestión ambiental pero cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental pues vamos a tener en cuenta también cuáles van a ser los sitios, los escenarios en los cuales las organizaciones van a apuntar o se van a orientar hacia un desarrollo sostenible considerando el equilibrio entre el medio ambiente la sociedad y la economía que es justamente los pilares cuando hablamos de un desarrollo sostenible en medio ambiente cuando nosotros hablamos sobre la parte del sistema de gestión ambiental la palabra clave que siempre vamos a tener en cuenta y sobre cuál vamos a trabajar justamente para poder obtener esta certificación a través de empresas certificadoras reconocidas como SGS como Beritas que son las que revisan todo la adaptación que se hace y el cumplimiento una vez verificado y revisado el cumplimiento pues se otorgan esta certificación pero este sistema de gestión básicamente se enmarca en esto en este desarrollo sostenible este desarrollo sostenible va a ser un equilibrio va a ser un hincapié en tres pilares específicamente hablados uno de ellos es el medio ambiente como principal ente o pilar central el otro es la economía y el otro es la parte de la sociedad ¿qué se busca? se busca satisfacer las necesidades de ahora las necesidades del presente pero sin poder complicar o poner en riesgo a las futuras generaciones entonces eso es lo que se busca justamente con este sistema de gestión ambiental antiguamente las empresas de otros rubros más que nada la minería por decir en nuestro país antiguamente ¿qué es lo que hacía? iba obtenían los recursos explotaban los recursos ¿no? y en su momento cuando ya estos recursos ¿no? se agotaban o se terminaban lo que hacía era simplemente dejarlo abandonarlo pero toda la zona pues ya había sido degradada ya había sido impactada los efluentes generados en todo el entorno del proyecto pues se vertían directamente a los cuerpos receptores etcétera y la contaminación se hacía pues a gran escala eso de ahí por decir no tenía nada de desarrollo sostenible ¿por qué? porque había conflictos internos habían conflictos sociales no había un respeto por el medio ambiente no había un respeto por las comunidades aledaños o cercanas a ese proyecto entonces la economía ¿no? de ahí empieza a salir el tema de los ilegales los informales entonces la economía tampoco era era favorable porque no todos llegaban a pagar los tributos o los impuestos ¿no? que normalmente la minería pues debería de dar a nuestro país entonces eso de ahí no es desarrollo sostenible ¿no? ¿por qué? porque simplemente optaron en satisfacer las necesidades no solamente en ese momento sino la necesidad que abarcaba para muchos años en ese en ese lugar o en ese en esa zona donde se realizaba el proyecto entonces ahora no es así ¿no? ahora la la minería formal ¿no? la minería formal la que tenemos ahora claro que todavía existen los informales los ilegales pero la minería formal ahora en la actualidad pues no es tanto así ¿no? ahora previo a un inicio de operación se hacen pues estudios ¿no? se hace se elaboran instrumentos de gestión ambiental como los estudios de impacto ambiental etcétera ¿no? y dentro de estos estudios de impacto ambiental vamos a encontrar los famosos estudios de línea base por decir un estudio de línea base es pues para conocer cómo se encuentra la parte física donde se va a realizar el proyecto cómo se encuentra la parte biológica y la parte social ¿no? donde inclusive entra a tallar parte de la sociedad o la comunidad presente entonces se hace un estudio para ver cómo se encuentra toda esa zona antes de iniciar cualquier tipo de operación antes de antes de poder remover aunque sea una mínima cantidad de material de piedra de tierra etcétera en esa zona ¿no? para saber cómo se encuentra esa zona entonces eso de ahí apunta a un desarrollo sostenible ¿por qué? porque una vez cuando se hacen estos instrumentos entonces la empresa es responsable es responsable justamente de poder velar no solamente por el cuidado del medio ambiente sino también velar la parte de las comunidades ¿no? y pagar todos los tributos ¿no? para que nuestro PBI interno de nuestro país pues tenga estabilidad económica ¿no? hablando en ese punto de vista ¿no? ahora ahora se ha sido ¿no? las empresas se hacen responsables justamente de todo esto no es que ya como antiguamente se deja se abandona y a las finales en la actualidad pues eso genera pasivos ambientales según el último informe que tenemos en UEFA en nuestro país tenemos alrededor de 8000 pasivos ambientales en toda a nivel nacional de lo cual generan impactos negativos al medio ambiente ¿no? entonces eso se tiene que resarcir se tiene que mitigar y minimizar ¿no? ya el estado también tiene una empresa que se llama activos mineros que justamente se encarga de la remediación y la recuperación de todas esas áreas degradadas ¿no? en algún momento por actividades mineras hidrocarburos energéticas etcétera entonces eso es lo que de cierta forma un sistema de gestión ambiental ayuda ¿no? a una empresa a ser responsable ¿no? y como le digo no solamente a ser responsable con el medio ambiente sino a ser responsable con las comunidades a ser responsable con el país ¿no? donde cumple todos sus tributos y atributos etcétera ¿no? entonces eso hace que sea pues esencial ¿no? en un tema empresarial una empresa que cuenta con una certificación ambiental con una ISO 14001 pues ya se distingue ¿no? de otras empresas que por ahí están por obtenerlo o en su efecto no lo tienen ¿no? entonces eso ya hace ver pues a estas empresas que son responsables y como les digo en la actualidad ya no solamente también se está obteniendo logrando certificar con la ISO 14001 ¿no? hay empresas que ya están certificando con la huella hídrica con la certificación azul ¿no? entonces eso por decir ¿en qué ayuda? ¿no? ayuda justamente a poder utilizar de manera racional todo lo que es el recurso hídrico por decir ¿no? saber cuánta es la cantidad de agua que se necesita para poder obtener un bien ¿no? o un producto entonces esa cantidad de agua si de cierta forma se puede reutilizar se puede darle un tratamiento opcional ¿no? para poder reutilizarlo etcétera o en su defecto ¿no? tratarlo y descargarlo a un cuerpo receptor un río una quebrada un lago una laguna pero cumpliendo estándares ¿no? de calidad ambiental que no altere justamente la calidad de esos de estos componentes donde van a ser descargados entonces eso me ayuda a tener un buen sistema ¿no? eso me ayuda a estar certificado porque ojo la certificación ¿no? cuando uno obtiene la certificación esto pues te da un cierto tiempo te pueden dar por la certificación por un año o si está bien estructurado te lo pueden dar por tres o cinco años entonces pero en todo ese tiempo no es que ya yo logro certificar yo logro obtener la certificación y dejo de lado ¿no? todas las cosas que en algún momento me he comprometido tampoco es así recuerden que estas empresas certificadoras también hacen auditorías inopinadas ¿no? ¿qué significa eso? que en cualquier momento viene y empiezan a auditar si es que efectivamente estás cumpliendo sobre todo lo que te has comprometido ¿no? para poder lograr esa certificación si en la certificación te hice en diez puntos entonces cumplir el primer cumplimiento de esos diez puntos ¿no? entonces esas auditorías justamente sirven para verificar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo entonces si la empresa pues está cumpliendo a cabalidad no hay ningún problema no simplemente hasta pide la recertificación cuando ya se le vence el tiempo por lo cual fue dado ¿no? o fue aceptado esta certificación entonces vuelve a certificar porque simplemente está cumpliendo con todo lo que en algún momento se ha comprometido entonces eso de ahí ayuda ¿no? justamente a que esta empresa tenga pues un buen manejo ambiente uno de los objetivos ¿no? del sistema de gestión ambiental pues va a ser justamente proporcionar ¿no? a las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente que se encuentre en equilibrio con las necesidades sociales y económicas ¿no? entonces ahora pues en nuestro país tenemos normativas que cuidan y protegen el medio ambiente que nos ayudan justamente a tener este equilibrio ¿no? entre la comunidad y la parte económica cosa que antes no había por decir ¿no? hace un pequeño una pequeña introducción del año 93 para atrás no había ninguna norma ninguna ley que cuide o protege el medio ambiente ¿no? había normas para lo que es el sector minero hidrocarburos sí pero no había normas específicas sobre el cuidado del medio ambiente ¿no? es por eso que en esos años en esos momentos pues el impacto al medio ambiente fue alto ¿no? la contaminación fue alta y nadie pues sabía quién avale quién protege eso pero a partir del 93 para adelante empiezan a salir ya estas normas ambientales este marco este marco referencial o marco legal ambiental de justamente ayuda a proteger el medio ambiente a cuidar el medio ambiente ¿no? se crea el ministerio del ambiente en nuestro país este ministerio del ambiente pues empieza a hacer todo un estudio de línea base referencial de todas las demás entidades del estado proyectos de inversión con capitales privados o con capitales estatales etcétera y empieza de cierta forma pues a a sacar leyes ¿no? que favorecen justamente el cuidado del medio ambiente y leyes para para poder elaborar instrumentos de gestión ambiental no para el cuidado del medio ambiente entonces ahora en la actualidad pues tenemos todo un marco referencial un marco normativo ¿no? donde las empresas tienen que hacer cumplir y tienen que acatar ¿no? dichas disposiciones en cada marco normativo o en cada norma justamente para poder cuidar el medio ambiente ahora también otro de los objetivos es proveer herramientas ¿no? para la prevención y mitigación de los impactos ambientales adversos pues ahora para ello pues tenemos ¿no? todo un sistema así por ser el marco normativo del CEA ¿no? del sistema de evaluación de impactos ambientales antes por decir nadie sabía qué es lo que iba a pasar en el proyecto nadie daba pues una mira sobre sobre el futuro y simplemente empezaba a trabajar y lo que llegaba a caecer en cada punto pues sobre ese punto trabajaba ahora no es así dentro de dentro de este sistema de gestión ambiental para cubrir esas herramientas para prevenir o mitigar impactos ambientales que podrían suceder más adelante se hace toda una evaluación entonces eso por decir se da antes de que inicie cualquier proyecto ¿no? ahí por decir ejemplo ¿no? o sea yo quiero construir una planta concentradora ¿listo? ¿cuáles son los posibles impactos que podrían generarse al momento de construir la planta concentradora al momento de operar la planta concentradora y cuando ya la planta queda desfasada ya no hay producción ¿cómo es el cierre de esa planta concentrada? ¿qué impacto va a generar? entonces ya hay toda una serie de herramientas lo cual nosotros le llamamos matrices ambientales matrices de impactos aspectos impactos ambientales por ahí hay metodologías que ayudan justamente ¿no? a desarrollar estas matrices entonces ¿con qué fin? con el fin de poder identificar cuáles son los tipos de impactos ambientales que están a generar nosotros vamos cuando hablamos de la parte ambiental nos vamos a enfocar en tres tipos de impactos ambientales ya clasificados ¿no? lo que son impactos leves impactos moderados o impactos significativos ¿no? y justamente esos tres tipos impactos ambientales nos van a ayudar a elaborar declaración de impacto ambiental un estudio de impacto ambiental semi detallado o un estudio de impacto ambiental detallado entonces mi sistema de gestión ambiental me ayuda justamente a definir todo esto entonces nosotros cuando realizamos esa matriz ¿no? elaboramos esa matriz y vamos a identificar que las actividades o los trabajos que se van a realizar van a generar impactos negativos leves o moderados pues tranquilamente se puede resarcir se puede prevenir mitigar donde nosotros más nos enfocamos desde un punto de vista ambiental es cuando el impacto negativo es significativo ¿y por qué es significativo? porque si yo no hago nada o no hacemos nada como empresa o mi sistema de gestión no funciona este impacto negativo significativo de cierta forma puede volverse algo negativo hasta irreversible irremediable en el medio ambiente ejemplo un derrame de relave por decir ¿y por qué se produciría un derrame de relave? entonces si nosotros hacemos la evaluación vamos a ver que el relave se va a generar producto de procesamiento de minerales para poder obtener el mineral que si tiene valor económico que va a ser vendido y exportado al extranjero pero para justamente poder obtener ese mineral puro yo necesito utilizar ¿qué cosa? químicos ¿no? como los santatos por ahí los espumantes y algunos otros químicos más entonces para poder separar la parte valiosa y la no valiosa y la parte que ya no es valiosa donde justamente están estos químicos se van directamente a una presa relaves y a eso se le conoce pues como la relaver no sé pero esta presa relaver o esta relaver ¿no? donde se almacena este este relaver pues debe tener pues todo un sistema de gestión ambiental controlado ¿en qué sentido? en el sentido de piesómetros en el sentido de inclinómetros en el sentido de que si por a ver existen movimientos sísmicos pues estos puedan tener pozos de contingencia ¿no? puedan tener respuesta a una emergencia ambiental que podría suscitarse, entonces todo este tipo de evaluación, todo este tipo de prevención se realiza antes de para que cuando ya se tenga en operación simplemente a través de mi sistema de gestión ambiental yo hago cumplir lo que ya en algún momento ya hemos determinado, cuál va a ser nuestro plan de manejo ambiental para evitar que no suceda ningún impacto negativo significativo. Y si por A o B ya me voy al extremo, aún así mi sistema de gestión ambiental para este tipo de situación no resultó favorable y aún así hubo derrame de relaves, entonces mi sistema de gestión ambiental no es que quede ahí, sino seguimos aplicando nuestro sistema de gestión ambiental, pero esto va a ser ya por un tema de recuperación, por decir si el derrame de relaves se dio sí o sí, como ya se dio en otras en otras regiones de nuestro país, entonces no es que lo vamos a dejar así, tenemos que emplear la otra parte parte de la respuesta de emergencia ambiental, que es justamente de la recuperación y la remediación de todas estas zonas o áreas o sitios contaminados. Esa es parte también de mi sistema de gestión ambiental, porque ya sucedió, ya no se pudo controlar, entonces, pero no es que lo voy a dejar ahí, si no tengo que remediarlo, tengo que recuperar toda esa zona, y eso donde va a estar enmarcado, va a estar enmarcado justamente en mi sistema de gestión ambiental. Entonces, todas estas herramientas me ayudan para que mi sistema de gestión ambiental sea, pues, el más óptimo el más óptimo posible. Otro de los objetivos es apoyar en el cumplimiento de los sitios legales, todo lo que les acaba de mencionar, las normas se cumplen sí o sí, entonces, eso, para eso vamos a tener al OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que hace visitas de manera inopinada, ¿no? A las empresas de cualquier rubro, minero, energético, industria, e inclusive la parte eléctrica también, la parte manufacturera, etcétera, justamente para verificar si es que esa empresa está cumpliendo o no está cumpliendo sus normas legales. Entonces, se tiene que cumplir la normativa, efectivamente la normativa. Lograr otros objetivos, ¿no? Lograr los objetivos ambientales, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos ambientales? Cuidado del medio ambiente, la preservación, la entrega de informes, ¿no? De manera trimestral, semestral, ¿no? Donde se hace ver cuál es, cómo está la calidad ambiental en el sazón, etcétera, ¿no? Otro de los objetivos, el control, la influencia sobre las operaciones, teniendo en cuenta el ciclo de vida de los productos y servicios que ofrecen, dependiendo del rubro de las empresas a las cuales, pues, vamos a gestionar o vamos a poder obtener este sistema de gestión ambiental, ¿no? Entonces, eso viene a ser los objetivos. Su campo de aplicación, bueno, esto lo va a aplicar a cualquier organización, como les vengo mencionando. Este sistema de gestión, o esta ISO 14001, pues, aplica cualquier organización, a cualquier rubro, ¿no? Independientemente, ya sea del tamaño, tipo, naturaleza, giro de negocio, etcétera, cualquier empresa, así pequeña, mediana o grande, cualquier empresa puede aplicarlo justamente a la obtención de este sistema de gestión ambiental. Esto aplica a los aspectos ambientales, tanto a sus actividades, productos y servicios que la organización determine y pueda controlar o influir en ellos, considerando una perspectiva de su ciclo de vida. Entonces, ese es su campo de aplicación, es aplicable a cualquier, a cualquier tipo de organización. ¿Cuáles son las ventajas de tener un sistema de gestión ambiental? Uno, vamos a tener conformidades con todas las regulaciones ambientales que existen, conformidad con las exigencias de los consumidores, la compañía será más vendible, va a tener, en temas de marketing, pues, va a tener una mejor imagen, ¿no? Porque ustedes saben que el tema marquetero, pues, en la actualidad influye bastante, ¿no? Y una empresa, en todo su, en todo su imagen, sus videos, ¿no? Su marcha y dance y marketing que ellos sacan, pues, donde hace ver que sí tiene un sistema de gestión ambiental, cuenta con certificación ISO 14001, de hecho, que la empresa ya tiene otra imagen, ¿no? O sea, ya lo ven de manera distinta, le venden como una empresa responsable con el medio ambiente, una empresa que sí cuida, preserva, ¿no? La parte ambiental en distintas zonas, entonces ya es, esta compañía, pues, de cierta forma, hasta inclusive genera mayores ingresos, ¿no? Por decir, ¿no? Y volvemos al tema minero, ¿no? El objetivo de una empresa minera es justamente extraer mineral y venderlo, exportarlo al extranjero. Entonces, en el extranjero, ¿no? Los mercados así grandes como China, Estados Unidos, cuando compran el mineral, ven, ¿no? A la empresa, ¿no? ¿La empresa tiene certificación? Sí, sí tiene certificación, 14 mil, es responsable con el medio ambiente, ok. Ella tiene un valor distinto, pero si otra empresa tiene el sistema de gestión ambiental, tiene su certificación, no, no tiene, está, recién está en implementación o recién están por ahí tratando de obtenerlo. Ah, no cuenta, entonces, bueno, ¿cómo habrá obtenido, cómo habrá procesado, habrá tenido impactos ambientales ahí en su zona, o sea, ya genera un poco de dudas y desconformidad, ¿no? Porque ustedes saben que en el extranjero, pues, mientras tu empresa esté más certificada, es mejor vista, ¿no? Y si no tiene certificación, como que de cierta forma genera un poco de dudas, ¿no? Otro, otro ventaje es darle una mejor utilización a los recursos, ¿no? Entonces, ya cumplir, ¿no? El tema del desarrollo sostenible, ¿no? Donde vamos a aprovechar los recursos de ahora para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? De este momento y no perjudicar a las futuras generaciones. Se reduce el costo de explotación también, los niveles de seguridad superior, mejora la imagen ante la comunidad, hay un acceso creciente al capital, de hecho, que hay ventajas financieras, ¿no? Limitación de riesgo y mejor acceso a seguros, permisos y otras autorizaciones con las que puede o requiere tener la empresa, ¿no? Entonces, ahí por decir a carta cabal, ¿no? Si una empresa tiene su sistema de gestión ambiental y está certificada por la ISO 14001, entonces, si requiere un permiso o autorización, por decir, de la Autoridad Nacional del Agua, al toque te otorgan, ¿no? ¿Por qué? Porque la ANA ve y dice, ah, tu empresa sí está certificada, entonces, es responsable. No te piden muchos trámites y te otorgan los permisos, autorizaciones de uso, reuso de agua, vertimiento, etcétera, te lo otorgan, ¿no? Entonces, por decir, quieres hacer un estudio y por ahí hay todo un sistema de áreas naturales protegidas por el Estado, entonces, igual, Cernan, CERFOR, te otorgan los permisos, pero si tu empresa, por si no, no tiene un sistema de gestión, no está certificado, entonces, ahí sí, ¿no? Por decir, la ANA, cuando quiere darte un permiso o una autorización, ya como que manda a su personal técnico a campo a verificar o inspeccionar si es que efectivamente está cumpliendo ciertos requisitos y todo, ¿no? Antes que te otorgue por si cualquier, cualquier autorización, permiso, uso, etcétera, ¿no? Entonces, como que no hay esa, o sea, no se genere ese tipo de confianza cuando esta empresa, pues, no está simplemente certificada, ¿no? Pero cuando está certificada, sí, no todo, este, como le digo, automáticamente tú pides un permiso y te lo otorgan, ¿no? De manera inmediata, entonces, esa es una de las ventajas de tener un sistema de gestión ambiental, no te hacen mucho trámite, al contrario, ¿no? Al contrario, ven que eres responsable, ven que, incluir, inclusive, este, ellos avalan o revisan, ¿no? Desde cuando ya has obtenido esa certificación, si has vuelto a recertificar y te han, y te han vuelto nuevamente a otorgar la certificación por tantos años más, entonces, eso es un mejor aval y sustento, ¿no? Para que te puedan otorgar, otorgar cualquier tipo de permiso o autorización y las otras entidades competentes del Estado, al toque, ¿no? De manera inmediata, esa es otra ventana. Pues así como ello, hay todas las ventajas que acabamos de ver, ¿no? Ahora, recuerden que, así, cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental, así como los otros, los otros sistemas, ¿no? O los otros ISO, como la de calidad o la de seguridad, pues este sistema de gestión igual, ¿no? La ISO 14001 no es ajeno y siempre va a tener en cuenta también el tema del ciclo de mejora continua, o sea, como el ciclo de DEMI, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tanto la 9001 y la 45001 de seguridad pues tienen, este es su ciclo de mejora en la 14001 igual, ¿no? Claro que ya con otros planes, con otros objetivos, ¿no? Procesos, pero mantiene su ciclo de mejora continua, ¿no? Donde acá vamos a actuar, vamos a planear, vamos a hacer y por último vamos a verificar, ¿no? Para revisar cómo va, cómo está todo el proceso, ahí si hay algo que corregir, se corrige y nuevamente pues se hace el ciclo de la mejora continua, ¿no? En esta, en la actualidad, pues en estos años que nosotros ya tenemos, en este siglo XXI, ya no se habla, pues no, de que algo está mal, de que algo ya debe dejar hacer, ¿no? Sino simplemente se habla de que todo se puede mejorar, ¿no? Todo se puede mejorar y si es que la mejora es de manera continua, mejor, ¿no? Mejor, pero antes no, antes por decir, este, si algo salía mal o el proceso está mal, ya todo estaba mal. Entonces se tenía que empezar de cero, nuevamente, en cambio ahora no, ¿no? Ahora, si algo está mal, ven el punto donde está fallando y a partir de ahí nuevamente empiezan pues justamente a hacer todo, a utilizar acciones correctivas, ¿no? Y entonces, por eso le dicen el ciclo de la mejora continua, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto inclusive cada vez se va mejorando más, ¿no? Cuando nosotros hablamos de temas ambientales, peor todavía, ¿por qué? Porque en medio ambiente las normativas cambian, ¿no? Al menos en lo que es seguridad se mantienen todavía por varios años el tema de la normativa, ¿no? En cambio, en medio ambiente a veces algún tipo de actividad ya cambia la normativa, ¿no? La normativa está vigente dos, tres años, ya cambia, ya se modifica, ya. Entonces, hay mucha variabilidad en el tema normativo de lo que es la parte ambiental, entonces, como hay mucha variabilidad, pues el ciclo de mejora continua también tiene que tener o tienen que tener esta acción correctiva de variabilidad para que se haga cargo y justo todo y justo todo el proceso puede cumplir con las normativas actuales, ¿no? Las derogadas ya no, sino poder cumplir con las normativas que están vigentes, ¿no? Y entonces, eso nos ayuda a tener todo un ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces, centrándonos, ¿no? Y bajo todas estas premisas que hemos venido comentando y centrándonos específicamente en nuestro tema de hoy sobre cuál es esta ISO 14001 o la gestión o aplicable a la gestión ambiental, pues vamos a entrar a ver sobre específicamente eso, ¿no? La ISO 14001, ¿no? ¿Qué es la ISO 14001, no? Es parte de un compenio de la serie de normas que establecen los lineamientos para poder implementar en este caso un sistema de gestión ambiental. La ISO 14001, pues es la única norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para poder obtener una certificación de su sistema de gestión ambiental, ¿no? Entonces, por eso hace un momento como les decía, ¿no? Cuando una empresa quiere poder tener o quiere implementar un sistema de gestión ambiental y quiere estar certificada, entonces va a tener que cumplir ciertos requisitos para que una vez que ya los cumplió, va a venir una empresa certificadora, SGS, Buroveritas, que son las empresas más grandes a nivel nacional, internacional también, vienen, ¿no? Y empiezan a revisar, ¿no? Todos los requisitos que te pide la ISO 14001 pueden cumplir. Si los cumples, entonces te otorgan, ¿no? Te otorgan tu certificación ambiental. Te dicen que tienes tu sistema de gestión ambiental está implementada y cumple con todos los requisitos, ¿no? Que te indica la norma de la ISO 14001. Pero una vez que te certificas queda ahí, no queda ahí, ¿no? Por eso le decía hace un momento. En esa certificación tú como empresa has implementado un sistema de gestión ambiental, has indicado nuevas responsabilidades, has enmarcado cuáles van a ser tus objetivos, ¿no? Ambientales desde el punto de vista empresarial, cuál es tu política ambiental, por ahí el cumplimiento de las normas legales, etcétera. Entonces, viene una auditoría o no, o la misma certificadora de manera externa viene a hacerte una auditoría inopinada en cualquier momento, ¿para qué? Para poder verificar si es que efectivamente la empresa está cumpliendo o no está cumpliendo con todos esos compromisos, ¿no? Que se han detallado para poder lograr la certificación. Es por eso que también de cierta forma hay algunas empresas, ¿no? Por no decir en la mayoría, pero hay algunas empresas que hacen auditorías internas. ¿Y qué significa que hace una auditoría interna? Por decir, en un sistema de gestión ambiental, ¿no? En una ISO 14001, quien hace una auditoría interna es el área de medio ambiente o el área de asuntos ambientales, como se llama en otro sitio. Esta área de medio ambiente o el área de asuntos ambientales lidera justamente de esta auditoría interna. ¿Y para qué lidera esta auditoría interna? Justamente para, como su nombre lo indica, ¿no? De manera interna saber si es que las otras áreas, si es que la empresa en sí está cumpliendo o no está cumpliendo todos los compromisos asumidos en los requisitos de la certificación de la ISO 14001. ¿Por qué hacen estas auditorías internas? Justamente porque como esta ISO 14001 es auditable, va a venir una auditoría, como les decía hace un momento, externa, inopinada, en cualquier momento porque a veces no te avisan y verifica, ¿no? El cumplimiento de tus compromisos. Si tú no estás cumpliendo, automáticamente te van a levantar una observación y si es que la observación es leve, bueno, al menos te van a dar un tiempo prudencial para que puedas subsanarlo. Pero si este cumplimiento es un poco significativo o hay más de tres requisitos o más de tres compromisos que no estás cumpliendo, entonces lo que van a hacer es de manera inmediata te van a quitar la certificación por incumplimiento, ¿no? De todos, de todos los compromisos asumidos. Entonces, ahí sí va a haber un problema, entonces por eso que se generan auditorías internas, en este caso de la catorce mil uno, el área ambiental se hace responsable de la auditoría interna para verificar el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de todas las áreas, ¿no? Sobre los compromisos asumidos en esta certificación. Para que cuando venga la auditoría externa que simplemente revise y todo está, todo está de manera tranquila, se está cumpliendo, ¿no? La empresa está ok, como dicen, y lograr pasar la auditoría externa y volver a recertificar inclusive, ¿no? Con lo que es este, mi certificación hizo catorce mil uno. Entonces, oh, recuerden que la catorce mil uno es una norma auditable. En cualquier momento la audita, para eso hay auditorías internas, ¿no? Y la externa, que como les vuelvo a repetir, es de manera inopinada y en cualquier momento, así es que para eso no hay que estar preparados, ¿no? Simplemente hay que cumplir con los compromisos que ya tenemos o con los compromisos que hemos establecido y simplemente cuando nosotros como empresa cumplimos todos esos lineamientos y cumplimos todos los requisitos, así es que en cualquier momento se presenta una auditoría externa, no tendría que haber ningún problema, ¿no? Pero ustedes saben que en cualquier momento, pues, algo puede estar fallando o un área puede estar dejando de cumplir o incumplir, ¿no? el sistema de gestión ambiental que ya está establecido, entonces lo que hacemos es alinear a todas las áreas para que cuando tengamos la auditoría, pues, simplemente pasamos de manera tranquila, ¿no? Entonces, para eso, como les digo, el área ambiental se hace responsable y se hace a cargo, ¿no? de las auditorías internas que pueden existir en la empresa en base o en función hasta ISO 14001, ¿no? Ahora, la ISO 14001 como primera versión o la primera vez que salió, pues, se dio en el año 1996, ¿no? Esa fue la primera versión. Pues, ahí esto tuvo una segunda versión, tuvo unos cambios donde se integraron otro tipo de herramientas más, donde ya estaba mejor implementado y se dio en el año 2004. Y la última versión, ¿no? O la actual que tenemos en la actualidad que utilizamos es la que se dio en el año 2015, ¿no? Por eso, en algunos libros o en algunos tomos o en alguna bibliografía lo que vamos a encontrar es esta palabrita acá, ¿no? ISO 14001, 2.2015. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la última? Es la última versión, ¿no? Es la última versión justamente en el año que se ha actualizado. Desde el 2015 hasta la actualidad, que ya van a ser prácticamente 10 años, todavía no se ha actualizado esta ISO 14001, sigue vigente a nivel mundial. Entonces, la última actualización fue en el año 2015, por eso que vamos a encontrar ISO 14001, 2.2015, ¿no? Donde hace referencia a la última, a la última versión, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Y los requisitos los vamos a encontrar en la 14001, ¿no? Porque la general es la ISO 14001, pero ¿dónde yo encuentro los requisitos? En la 14001. Entonces, cuando yo reviso, cuando yo reviso esta ISO y me centro en la ISO 14001, entonces voy a encontrar 10 puntos. Entonces, si en algún momento nosotros queremos implementar a la empresa donde estamos trabajando o donde nos han contratado como consultoría, ¿no? Y para poder ayudarles a la implementación para poder, a la implementación de su sistema de gestión ambiental para poder obtener la certificación ISO 14001, nosotros debemos de cumplir estos 10 requisitos, ¿no? Estos 10 requisitos enmarcados que están justamente en la 14001. El primer requisito hace hincapié en el objeto y campo de aplicación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y campo de aplicación? El segundo, a las referencias normativas, ¿no? Y esto va a variar justamente al tipo de empresa, ¿no? Por si las empresas, si la empresa es de rubro minero, entonces todas las normativas aplicadas a este rubro minero, pues van a ser referenciadas, si no sé. Ahora, hay normativas ambientales transversales también. ¿Qué significa que una normativa ambiental sea transversal? Significa que es una norma que aplica a cualquier rubro, ¿no? A cualquier rubro, así sea minero, hidrocarburos, pesquero, energético, industrial, etcétera, aplicado a cualquier rubro. Ejemplo, por recibir las normativas de los ECAS, ¿no? Los estándares de calidad ambiental del agua, del aire, del ruido, del suelo. Esto es de manera, estas normas ambientales son de manera transversal, aplican a cualquier rubro, pero también hay normas específicas de acuerdo al giro del negocio, de acuerdo al rubro, ¿no? Entonces hay normas de manera específicas y eso es lo que yo tengo que marcar ahí, pues no tengo que poner las normas transversales y tengo que poner las normas específicas. Eso es lo que me hice en el punto número dos. Luego, en el punto número tres ya tengo que definir, ¿no? Cuáles son los términos y definiciones o las palabras claves como se dice, ¿no? Del giro, pues de la empresa, ¿no? A la que se dedica para tener en cuenta. Luego, el punto cuatro viene a ser el contexto de la organización, ¿no? El cinco, la parte de liderazgo, el seis, el requisito seis, lo que es la planificación, siete, el apoyo, ocho, operación, nueve, la evaluación del desempeño para ver cómo se está, cómo se va a desempeñar cada área, cómo se va a evaluar cada área y diez, cuáles van a ser las mejoras, ¿no? Que va a tener. Cuando yo cumplo estos diez puntos, cuando yo cumplo estos diez ítems, ¿no? Cuando ya empecé a elaborar punto por punto, ¿no? Y ya tengo mi sistema de gestión ambiental referenciado para estos diez puntos, solicita a una certificadora, ¿no? Que me venga a evaluar y si yo, y si la certificadora verifica que estos diez puntos se están cumpliendo, ¿no? Y están dentro de los compromisos, entonces simplemente me otorga lo que es mi certificación, ¿no? De la ISO 14.001 acreditada. Entonces, si yo quiero acreditar, tengo que cumplir estos diez puntos. Y eso es lo que justamente vamos a ver ahora, ¿no? De manera específica uno por uno para saber qué cosas hay que realizar en referencia a las empresas que vamos a poder elaborar o gestionar su sistema de gestión ambiental para poder lograr la famosa certificación y en este caso la 14.001, ¿no? Entonces, ojo que de estos diez puntos a partir del punto cuatro para adelante es lo que entra a tallar dentro del ciclo de la mejora continua. Dentro de lo que es del ciclo de DEMI, de la mejora continua, entra a tallar de acá del punto cuatro hacia adelante. ¿Por qué? Porque el uno es objeto y campo de aplicación, es de manera general. Referencia normativa es igual, es de manera general y específica de acuerdo al rubro de la empresa, ¿no? Y entonces, si las normas que van a ser aplicadas, los términos y definiciones igual, ¿no? de acuerdo a la empresa cuáles son los términos más usados, cuáles son las definiciones como concepto general en la parte ambiental que van a ser utilizados y desde acá sí ya empieza el ciclo de la mejora continua. Entonces, de la parte de la planificación pues entra el número cuatro, cinco, seis y siete, ¿no? Que es el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación y su soporte. Luego, la parte del hacer viene en el punto número ocho que es la operación, la de verificar que es el punto nueve que es la evaluación de desempeño y la de actual, la del punto número diez que es justamente la parte de la mejora. Entonces, eso de ahí es parte del ciclo de la mejora continua, pero, ¿no? a partir del número cuatro o del ítem número cuatro hasta el ítem número número diez. El uno, dos y tres son de forma general referencial, lo cual esto no entra en el ciclo de la mejora continua, ¿ya? Por eso ahí está especificado de qué ítem a qué ítem ingresa ahí. Esto viene a ser parte de la estructura de la ISO 14001. Como nosotros podemos ver, ya esta es una estructura un poco ya más específica, qué cosas hay que tener en cuenta al momento de poder tener mi sistema de gestión ambiental y poder lograr la certificación. Entonces, esto es lo que yo debo tener en cuenta. Si se dan cuenta, vamos a tener, hay campos de color negro, de color rojo y de color azul. Acá está, ¿no? Acá está donde dice clave, aquí están los índices, ¿no? Dice que lo que está en color negro es un requisito núcleo de un sistema de gestión. O sea, es un requisito que tiene que ir sí o sí. Lo que está en rojo, ¿no? Como recuerden que esta es la tercera actualización que se llega en el año 2015, lo que está en rojo esto sí es un nuevo requisito, ¿no? Es un nuevo requisito que sí o sí también tiene que estar enmarcado en el sistema de gestión. Antes no había, ¿no? Por si era la que la que fue la segunda actualización no había. Ahora en el 2015 ya lo que está enmarcado en rojo es lo que sea, lo que sea actualizado como nuevo requisito. Y lo que esté en azul es una disciplina específica de la ISO 14001, ¿no? O sea, de manera específica que es donde vas a tener que hablar o implementar, ¿no? De la parte ambiental, sí o sí. Entonces, acá ya lo tienen. Ojo, ¿cómo es esta presentación? El ingeniero Miguel ya se los debe de haber compartido y si no, ya yo le digo para que los pueda compartir y lo puedan tener ahí como referencia cuando en algún momento pues quieren lograr implementar o para obtener la certificación de la ISO 14001 en cualquier empresa, ¿no? Acá tienen la estructura, acá básicamente está todo. Si ustedes pueden elaborar todo, simplemente con eso pidan la auditoría para que verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos y poder obtener la certificación para la ISO 14001. Ahí está, ¿no? Aquí está todo. Entonces, como pueden ver, acá ya está detallado, acá ya está ya especificado, ¿no? De manera específica está el detalle, ¿no? Qué es lo que se tiene que hacer por cada item o por cada punto. Recuerden que son 10. Entonces, eso va a ayudar justamente a estructurar todo. Como les decía, ¿no? Y no se olvide que del item 4 al 10 es justamente la relación del círculo de DEMI, ¿no? Con la ISO 14001. En la parte de la planificación vamos a tener el alcance del sistema de gestión ambiental, va a haber necesidades, expectativas por parte de las partes interesadas, ¿no? Entonces, vamos a tener apoyo y operación, luego vamos a tener una evaluación de desempeño donde vamos a tener ya los resultados previstos, Acá en la evaluación de desempeño yo ya debo de saber ¿no? ¿Cuáles son esos resultados? Si son favorables, son desfavorables. Entonces, toda área dentro de la empresa debe tener una evaluación de desempeño. O sea, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Toda área debe de... Un pequeño ejemplo. Por decir, empezamos arriba, ¿no? Planificamos, a ver, ¿qué áreas tenemos acá en la empresa? Tenemos un taller de mantenimiento mecánico. Listo. ¿Qué operación, qué apoyo hacen en el taller de mantenimiento mecánico? ¿No? Ahí hacen engrasado de equipos, lavado de equipos, ¿no? Cambio de aceites y grasas, bajada del motor, acciones correctivas, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser su evaluación de desempeño para poder medirlo? ¿No? Para poder saber si es que esta área del taller de mantenimiento mecánico cumple o no cumple, ¿no? Con la parte ambiental. Entonces, empezamos justamente a hacer toda esa ideación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Taller de mantenimiento mecánico hace lavado de vehículos, ¿ok? Pero entonces, al lavar los vehículos, ¿qué va a generarse? Va a generarse efluentes, ¿no? El agua va a estar alterada, va a tener sedimentos. La pregunta es, ¿lo voy a descargar directamente a un río o a una quebrada, ¿lo voy a botar esas aguas? Definitivamente que no. Entonces, tiene que pasar, no sé, por un sistema de trampa de grasas, por un sistema de sedimentación, o si es que hay mejores ingresos, tener una planta de tratamiento para ese tipo de efluentes. Entonces, hasta ahí ya, ¿y quién es responsable? Taller de mantenimiento mecánico, porque ellos se están generando y como ellos se están generando, ellos tienen que hacerse cargo de ese aspecto. ¿Qué otra cosa más hace? Mantenimiento, ¿no? Engrasado, cambio de aceite, etcétera. ¿Qué generan ahí? Generan residuos. ¿Por qué? Pueden utilizar trapos industriales, no sé, para limpiar, otros utilizan, pues, algunos elementos, ¿no? También para, para poder, este, tener las áreas limpias, etcétera. O sea, todos estos trapos, ¿no? Con hidrocarburos, ¿dónde se van a desechar? Ah, ok. Entonces, acá también hay que tener, o hay que implementar, temas de residuos peligrosos y residuos no peligrosos. ¿Por qué residuos peligrosos? Porque va a haber trapos contaminados con hidrocarburos, por ahí van a haber envases, ¿no? De estos aceites o refrigerantes, ¿no? Que cuando ya le echan a los vehículos y estos envases ya quedan vacíos, como ya han contenido algo peligroso, entonces, esto se vuelve un residuo peligroso. Entonces, ya hay que desechar en el tacho de color rojo según corresponda, según dice la norma. Entonces, eso de ahí, ¿no? O residuos han utilizado cartón, papel, ¿está impregnado con hidrocarburos? No. Entonces, va como residuos no peligrosos. Ahora, ellos también tienen su alimentación, comen, generan residuos orgánicos, ¿no? Y esos residuos orgánicos también están, tienen que estar ahí. Para eso, se tiene que hacer un punto de acopio con el código de colores según indica la normativa de residuos sólidos, ¿no? Entonces, todos esos cumplimientos ambientales, ¿no? O todos esos aspectos ambientales que se generen en el taller de mantenimiento mecánico, lo tiene que cumplir a cabalidad justamente esa área. Por decir también, ¿no? Ya para salir del tema, ¿qué pasa si ocurre un derrame de hidrocarburos? ¿No? O está echando, este, por decir, combustible y por ahí se le escapa y cae un poco al suelo o por ahí chorrea un poco al suelo. O se rompe una válvula y todo el aceite cae al suelo. Entonces, ahí también hay que tener, ¿no? Un plan de contingencia que los trabajadores, el encargado o el supervisor del taller de mantenimiento mecánico tiene que hacerse responsable, ¿no? De dejar el área totalmente limpia y evacuada. Entonces, todas esas pequeñas cositas, claro, el de medio ambiente orienta, al inicio, ¿no? Orienta, indica, enseña cómo hay que gestionar, cómo hay que desechar, cómo hay que actuar en caso de eventos no deseados, dejar estándares, dejar procedimientos, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que esta, para que esta área de taller de mantenimiento mecánico simplemente cumpla. ¿Ve? Entonces, ¿y cómo yo voy a saber, yo cómo voy a saber si este área o este taller de mantenimiento mecánico está cumpliendo o no está cumpliendo? Justamente, haciéndole esto acá, pues, haciendo que una evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño yo pondré, pues, ¿no? Taller de mantenimiento mecánico cumple con el, no sé, con la correcta disposición de residuos sólidos en el tacho según corresponda al código de colores, sí o no. Punto. ¿Taller de mantenimiento este mecánico cumple con el plan de contingencia, cumple con el estándar, cumple con el procedimiento para tal o este actividad? ¿Sí o no? Es una evaluación de desempeño, entonces, si toda la evaluación de desempeño está ok, favorable, ¿no? Habrá mejoras, de hecho, que siempre va a haber mejoras, ¿no? Entonces, por decir, ahí te puedo decir, ¿sabes qué? Y justamente en la evaluación de desempeño nos vamos a dar cuenta qué cosa podemos mejorar. Entonces, por decir, ahí, ¿no? Mantenimiento mecánico, tuvo un derrame de hidrocarburos, se recogió todo el suelo contaminado, ¿no? Toda la tierra contaminada en sacos y estos fueron evacuados a una cancha de volatilización. ¿Cumplió o sí cumplió? Listo, tu evaluación de desempeño está bien, has cumplido con todos tus aspectos ambientales de tu área, pero vámonos a la mejora, entonces, hay alguien que puede proponer, ¿no? a qué señores de medio ambiente o asuntos ambientales, mira, nosotros, nuestro suelo es suelo natural y cuando hay derrame tenemos nuestro procedimiento, etcétera. pero que nosotros queremos proponer en toda nuestra área de tallar de mantenimiento mecánico que toda nuestra área se haga o se realice una loza de concreto con trampas de grasa para que cuando existen este tipo de derrames no afecte al suelo directo sino cae en la loza de concreto y automáticamente eso lo podemos lavar y todo eso se puede conducir a una trampa de grasa, ¿no? a través de estos conductos o requierden. Esa es una mejora, ¿ves? Entonces ya no vas a tener el suelo ¿no? Directo puedes hacer una loza de concreto con sus parrillas, con sus conexiones, etcétera y que todo eso a la final se derive de una trampa de grasa. Es una mejora, es una mejora, ¿eh? Entonces, esas pequeñas cositas, ¿no? Justamente teniendo en cuenta la relación del ciclo de Devin con la ISO 14001, ¿no? ¿Ves? Se hace a través desde un punto de vista ambiental. Yo sé que lo mismo se utiliza para el tema de seguridad, para el tema de calidad, ¿no? Etcétera, pero en este caso que estamos viendo el tema ambiental igual, o sea, ya tu mente tiene que idear justamente a esos aspectos y a esos impactos que se van a generar y cuáles van a ser esas actividades ambientales que cada área debe cumplir. ¿Para qué? Para poder tener una evaluación de desempeño y a raíz de eso hacer una mejora continua de todas las áreas, ¿no? Acá está el área de taller, el área de recursos humanos, etcétera, ¿no? Por si alguien una vez me dijo, profesor, pero el área de recursos humanos, ¿qué tiene que ver ahí? ¿no? Desde el punto de vista ambiental. Si ellos solamente tienen oficina y no hacen nada, entonces, no es que no hacen nada y no es que no tienen nada que ver, al contrario, tú mismo y ustedes mismos lo han dicho, recursos humanos, tienen oficinas y ¿qué? Por lo general se genera una oficina, residuos sólidos, y entonces, la pregunta es, recursos humanos, ¿de dónde dispone sus residuos sólidos? Pero ahí se utilizan las hojas, mejor. ¿Se puede reutilizar? Sí. Estas hojas reutilizadas pueden donarse a ciertas entidades general de economía circular, claro que sí. ¿Ve? Entonces, esa área donde, por lo general, ni siquiera tenías pensado que tiene actividades o aspectos ambientales, pues sí lo tiene, manejo de residuos sólidos, educación ambiental, ¿eh? Entonces, todas esas cositas se pueden ir mejorando. Es parte de todas las áreas, sí o sí van a tener aspectos ambientales y esos aspectos ambientales van a generar impactos ambientales y esos impactos ambientales pues tienen que de cierta forma identificarse, evaluarse y proponer cuáles van a ser las mejoras, las mejoras continuas. Ayuda, definitivamente ayuda, pero como les digo, ¿no? Todo desde un punto de vista, todo desde un punto de vista ambiental. Acá no vamos a hablar sobre temas de seguridad o de calidad, ¿no? Que sí se da, definitivamente se da, ¿no? Definitivamente se da, pero en este caso para poder obtener esta ISO 14001 en referencia de un sistema de gestión ambiental, entonces el enfoque que debemos de tener de manera objetiva sobre todas las actividades de cada una de las áreas tienen que ser enfoques desde un punto de vista ambiental. Residuos sólidos, manejo de materiales peligrosos, generación de fluentes, ¿no? Generación de emisiones, por ahí tema de ruido, ojo, y el tema de ruido también a un hincapié, ¿no? Ruido, ruido ambiental, porque una cosa es evaluar el ruido ambiental y otra cosa es evaluar el ruido ocupacional. El ruido ocupacional se enfoca definitivamente en el ruido que percibe el trabajador dentro de su área de trabajo, temas de seguridad, pero en el tema ambiental, el ruido ambiental es totalmente distinto. Si bien es cierto, es el ruido que se genera por las actividades, ¿no? producto de la actividad del hombre, maquinaria, etcétera, pero lo que nosotros evaluamos ahí es este ruido como afecta, ¿no? como afecta a las personas aledañas al proyecto, como afecta a parte de la fauna cerca al proyecto. Entonces, es un ruido ambiental totalmente distinto, ¿no? Eso más que nada es para ver la afectación, la migración de especies, pequeños ecosistemas, etcétera, ¿ve? Entonces, es un ruido totalmente distinto, no es un ruido a diferencia de ruido ocupacional que sí, el trabajo lo percibe, ¿no? Y a través de unos equipos, ¿no? que se le coloca acá en el hombro que se llaman dosímetros, ¿no? El trabajador cumple sus horas de trabajo y el dosímetro va a percibir la misma cantidad de ruido que percibe el oído humano y determinar si es que está presto o no presto a cierta cantidad de decibelos, ¿no? Entonces, es un tema ocupacional, también, es un tema ambiental, no, no, es un poco más amplio en el sistema de que, en el sentido de que no voy a ver cómo lo percibe el trabajador, sino voy a ver cómo percibe las especies aledañas al proyecto, las comunidades aledañas al proyecto, si hay zonas que van a ser afectadas, entonces, en el ECA ruido ambiental voy a encontrar cuatro zonas, los monitoreos tienen que ser diurnos y nocturnos y esto se hace específicamente con zonómetro, entonces, es totalmente distinto, por eso les digo, cuando queremos elaborar o tener un sistema de gestión ambiental y quiero enmarcarme para obtener la certificación ambiental, entonces, todo mi enfoque, toda la ideación, todo el contexto, el contenido, las operaciones, las actividades, tienen que darse desde un punto de vista ambiental, eso tenganlo claro siempre y eso les va a ayudar, les va a ayudar bastante, justamente para poder determinar cuáles van a ser los parámetros, compromisos, etcétera, que yo voy a ir marcando en cada uno de los ítems para poder cumplir los 10 y cuando me vienen a auditar para certificar, simplemente los paso de manera tranquila. pero ojo siempre con el enfoque ambiental, entonces nos vamos al primer ítem que es el objeto y campo de la aplicación, ¿qué me dice estos tres puntos genera o estos tres primeros puntos de manera general? Si yo quiero tener mi sistema de gestión ambiental, entonces voy a empezar indicando que la empresa de cualquier rubro debe comenzar y poder elaborar en primera instancia su política ambiental. Sí o sí esta empresa debe de tener o debe contar con una política ambiental. ¿Y qué es una política ambiental? En términos de definición de la ISO 14001, la política ambiental es una declaración de principios y propósitos que constituyen el marco de acción ambiental de la organización y que generan compromisos concretos con el medio ambiental. Entonces, si yo lo quiero marcar o para que se pueda entender, ¿no? ¿Cuál es o qué es una política ambiental? De manera sencilla, una política ambiental viene a ser los compromisos que va a asumir la empresa para el cuidado del medio ambiente. Así de sencillo. Por eso les digo, ¿no? Cualquier empresa de cualquier rubro, ¿no? Teniendo su gira de negocio, etcétera, hacia donde apunte su negocio o su rubro, entonces, su política ambiental va a ser qué compromisos va a asumir esa empresa para el cuidado del medio ambiente. Eso es lo que eso es como primera como primera parte. Eso es lo primero que te va a revisar el auditor, ¿no? Si tú quieres certificar, lo primero que te va a pedir es saber presentame cuál es la política ambiental de la empresa. ¿Cuáles son los compromisos que la empresa está asumiendo para el cuidado del medio ambiente? ¿no? Entonces, ahí estará, pues, marcado, ¿no? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuál es la importancia de esta política ambiental? Es importante porque esto va a ser una declaración pública de compromiso. O sea, una política ambiental tiene que estar pegada en distintas áreas visibles y áreas específicas para que todo el personal sepa, lee, lo tenga presente y todas las personas que lleguen a la empresa o visiten empresas, proveedores, por ahí, algunos, algunos otros personas más también sepan cuál es la política ambiental sin que se acepte de manera pública. Otro porque muestra efectividad en el cumplimiento de los compromisos ya que los los van a suscribir los niveles más altos de la organización los de las decisiones políticas, ¿no? Establece también una guía para todo tipo de relaciones de la organización y porque muestra un conjunto de compromisos de larga vida salvo que la organización cambie de orientación o de sector de acción y si la organización cambia de sector de acción o cambia de orientación esta política ambiental se tiene que reformular y tiene que nuevamente enmarcarse a los compromisos nuevos que va a asumir la empresa para el cuidado del medio también, ¿ve? Entonces, esto es de manera general. Con esto vamos a empezar. Si la empresa no cuenta con la política ambiental entonces nosotros hay que elaborar una política ambiental enmarcada en base a lo que la empresa este uno al rubro al giro de la empresa y esos compromisos que esa empresa va a asumir para poder cuidar como ejemplo ustedes en internet van a encontrar un montón de políticas ambientales de distintas empresas y ahí ya más o menos van a tener una idea ¿no? de cuáles son los compromisos por cada rubro por cada tipo de empresa que quieran asumir ahí pero este este es clave ¿no? este es clave de que sí o sí esta empresa para poder ya enmarcarse en la ISO 14001 debe contar con una política una política ambiental el item 2 me habla de las referencias normativas ¿no? entonces esto de acá de cierta forma ya va a ser referencial ¿en qué sentido? en el sentido de que a dónde apunta la empresa cuál es el giro de la empresa entonces como les mencionaba hace un momento hay normativas específicas para cada tipo de empresa para cada rubro ¿no? para los mineros hay específicas hidrocarburos igual industria manufacturera pesqueras energéticas cada uno tiene sus propias normas ambientales pero también hay normas transversales entonces esas referencias normativas ya se va a tener que dar en función a cada una de las empresas que vamos a poder gestionar su sistema o vamos a elaborar su sistema de gestión ambiental vamos a implementarlo entonces acá debemos detallar ¿no? cuáles son los compromisos ambientales cuáles son las normas que van a estar aplicadas ¿no? vamos a dar en cuenta la participación también de la de la comunidad etcétera ¿no? vamos acá a involucrar a todos los actores ¿no? grupos de actores los conocidos stakeholders pero acá vamos a enmarcarnos a esos compromisos ambientales y esto como dice acá va a depender del tipo de organización va a depender del tipo de organización el tipo de rubro básica en nuestro país el tipo de rubro básicamente para especificar y para tener como referencia cuáles son las normas a las cuales esa empresa va a tener que hacer cumplimiento cada una de ellas ¿no? entonces esto tiene de forma de forma general y otro que es de forma general los términos y definiciones ¿no? en términos y definiciones pues vamos a tener ¿no? que es un sistema ambiental parte del sistema de gestión usada para poder gestionar aspectos ambientales cumplir los requisitos legales y otros requisitos y poder abordar los riesgos y oportunidades otro como término de definición la política ambiental intenciones y dirección de una organización relacionadas con el desempeño ambiental las expresa formalmente la alta dirección organización persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones y responsabilidades ¿no? autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos alta dirección ¿no? personas o grupo de personas que dirige o controla una organización al más alto al más alto nivel ¿no? entonces ojo la alta dirección tiene el poder de poder para poder delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de una organización ¿no? medio ambiente ¿no? así como su definición entorno en la cual una organización opera incluido el aire el agua el suelo naturales la flora y la fauna los seres humanos y todas las interrelaciones que pueda haber en él ¿no? entonces esa es la parte ambiental el aspecto ambiental elemento de las actividades productos o servicios de una organización que interactúa e interactuar con el medio ambiente o sea básicamente en los aspectos ambientales yo voy a encontrar las actividades ojo cada aspecto ambiental genera un impacto un impacto ambiental sí o sí cada aspecto ambiental me va a generar un impacto ambiental ahora ojo cuando hablamos de impacto ambiental bueno como acá dices es un cambio en el medio ambiente ya que puede ser adverso o beneficioso como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización ahora ¿por qué les hago hincapié a esto? porque nosotros cuando hacemos la evaluación no hay como dice el concepto de impacto ambiental impacto ambiental viene a ser una alteración un cambio que se va a producir en el medio ambiente pero ojo este cambio o esta alteración puede ser positiva puede ser negativa si este cambio es positivo entonces bienvenido sea ¿no? porque es un cambio por decir un ejemplo una remediación una restauración has encontrado un botadero de residuos sólidos y lo has convertido en un relleno sanitario has recuperado el área ya no hay contaminación a los suelos ya no hay contaminación a las aves subterráneas ¿ve? entonces ¿qué has causado? un impacto sí pero un impacto positivo ¿ve? hay un pasivo ambiental antiguo ¿has remediado? ¿lo has recuperado? ¿ha habido un impacto? definitivamente sí un cambio en el medio ambiente pero ¿qué tipo de cambio? ¿positivo o negativo? en este caso positivo entonces ese es el impacto ¿no? el impacto no siempre va a ser negativo también el impacto puede ser positivo ¿no? o puede ser beneficioso todo lo que es remediación recuperación por lo general son impactos positivos pero también hay impactos negativos ¿no? el caso de la contaminación generación de fluentes residuos sólidos ¿no? emisiones etcétera ¿no? entonces lo que nosotros queremos hacer es justamente eso ¿no? y ahí es donde nosotros nos enmarcamos justamente con este tipo de definición impacto ambiental una alteración un cambio positivo o negativo si es positivo no hay problema todo se marca de manera correcta el detalle es cuando este es negativo impacto ambiental negativo sí ok pero no solamente se deja en impacto negativo sino se empieza a indagar y decir ok ¿qué tipo de impacto negativo es? impacto negativo leve impacto negativo moderado impacto negativo significativo ¿se acuerdan lo que les hablaba hace un momento? si el impacto negativo es leve o moderado tranquilamente se puede controlar se puede mitigar se puede minimizar y se puede realizar cualquier tipo de actividad o trabajo pero si el impacto negativo es significativo ojo ojo acá sí hay que darle más énfasis hay que darle mayor prioridad como dicen ¿por qué? porque si yo dejo de lado ese tipo de impacto significativo negativo significativo en cualquier momento esto puede resultar algo irreversible algo que ni siquiera se va a poder remediar como comenzó por decir la minería ilegal del oro madre de dios la minería ilegal del oro madre de dios comenzó así comenzó a pequeña escala donde en algún momento dijeron no eso va a quedar ahí solito no va a avanzar ahora en la actualidad como estamos con esa minería ilegal del oro madre de dios se ha hecho un campo inmenso ¿no? según los últimos resultados que tengo porque ojo también no es que se entra a cualquier momento esas zonas pues están totalmente habitadas por personas que en cualquier momento te pueden atacar o te pueden hasta matar pero ahorita a cómo va avanzando la minería ilegal del oro madre de dios es como tener alrededor de 7 8 veces un estadio nacional entre esas zonas más un poco más todavía ya de lo que era pequeño ya se hizo más grande inmenso entonces eso por decir ya se volvió algo irreversible eso ya se volvió algo que va a ser muy difícil de poder remediar y no por el contenido sino por la magnitud por el espacio que se volvió muy grande entonces eso de ahí por decir es un impacto negativo significativo es un impacto negativo significativo entonces ahí es donde desde un inicio antes que esto se pueda dar se tiene que trabajar se tiene que realizar un plan de manejo ambiental específicamente para esa actividad para evitar ¿no? más adelante que se vuelva algo irreversible algo que ya no se va a poder ni siquiera ni siquiera remediar entonces esos son los impactos que uno debe de cierta forma debe ¿no? tener el criterio y el enfoque por eso les digo tener este enfoque ambiental ¿no? y empezar a definir ¿no? impacto sí positivo o negativo positivo no hay problema negativo ya vamos a ver ¿qué tipo de impacto negativo es? leve moderado o significativo ¿no? ahí ya va cambiando ahí ya va teniendo otro enfoque ¿no? y esto pues se hace o se realiza para todas las áreas de la empresa ¿no? para todas las áreas de la empresa justamente para que cuando ya se determina qué área va a tener o va a generar diferentes tipos de impacto darle cuáles van a ser los compromisos que tiene que asumir cada área para el cuidado del medio ambiente ¿no? recursos humanos talleres de mantenimiento mecánico talleres de mantenimiento eléctrico ¿no? comedores generación de residuos a gran escala ¿ve? lavanderías generación de fluentes y algunos otros aditivos ¿no? entonces todas esas áreas siempre van a generar impactos ambientales y entonces todas esas áreas deben de tener ¿no? o nosotros como área ambiental debemos de proporcionar los procedimientos los estándares etcétera para que luego las áreas puedan cumplir y nosotros ¿no? evaluar su desempeño hacer la famosa evaluación de desempeño y verificar su cumplimiento si las áreas están cumpliendo o no están o no están cumpliendo ¿no? entonces nosotros como área ambiental desde un primer momento debemos de empezar a justamente a uno a ordenar a concientizar y a darle también pues ¿no? de cierta forma el alcance el alcance de cómo es que cada área debe de gestionar de trabajar en el cuidado del medio ambiente cumpliendo los procedimientos cumpliendo los estándares cumpliendo con las indicaciones ¿no? que se le da no es que ya mira tú vas a hacer esto y si no lo haces ya yo vengo y lo arreglo no es así nosotros en el área ambiental no arreglamos nada al contrario nosotros concientizamos enseñamos luego ya dejamos establecido con estándares y procedimientos para que las demás áreas lo puedan cumplir y luego nosotros hacemos la auditoría interna justamente para verificar si esas áreas están cumpliendo o no están cumpliendo con todo lo que le hemos indicado ¿no? y así tener nuestro sistema de gestión ambiental implementado ¿no? entonces es por eso que todas las áreas de cierta forma generan impacto buenos o malos leves moderados o significativos generan sí o sí ¿no? ¿por qué? porque estos impactos van a estar enmarcados en las diferentes actividades ¿no? productos o servicios que va a tener ¿qué cosa? la empresa entonces sí o sí se va a ganar otro de los términos y finiciones son los riesgos ¿no? efectos de incertidumbre los riesgos y las oportunidades efectos potenciales adversos con las amenazas y los efectos potenciales beneficiosos que vienen a ser las oportunidades y otro término que vamos a hablar bastante es de la parte interesada ¿no? la parte interesada conocida también como los stakeholders quieren hacer personas o organizaciones que pueden afectar o pueden verse afectadas ¿no? o percibir cómo afecta una decisión o una actividad de la empresa en sí entonces los stakeholders pues van a venir o van a formar parte de las de las partes interesadas ¿no? otro la información documentada información que una organización tiene que controlar y mantener y el medio que lo que lo contiene ¿no? entonces esta información no es confidencial es una información que de cierta forma lo puede solicitar el presidente de la comunidad puede solicitar una entidad gubernamental del estado no necesariamente el Ministerio del Ambiente lo puede solicitar otras áreas la Autoridad Nacional del Agua CERFOR CERNAM etcétera ¿no? y el otro ciclo de vida ¿no? donde vamos a ver las etapas de inicio de medio y como es la etapa final o también conocida como la etapa la etapa de cierre ¿no? entonces para poder cumplir este ciclo este ciclo de vida de inicio hasta hasta el fin ¿no? o hasta su disposición final como como indica ¿no? entonces todos esos términos por lo general se utiliza ¿no? en el item número 3 de forma general el 1 el 2 el 3 son de forma general acá es donde empieza ya desde el item número 4 del contexto de la organización empieza a tallar ya lo que es el ciclo de inicio el ciclo de la mejora continua entonces acá es donde se va a empezar a realizar la planificación luego para poder hacer ¿no? y luego para poder verificar y por último ¿no? hacer la mejora la mejora continua entonces eso desde este item hasta el 10 ya queden marcados de esa forma ¿no? entonces ¿qué me dice el item número 4? que hace referencia al contexto de la organización ¿no? primero comprensión de la organización y su contexto ¿no? la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que van a afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización ¿no? entonces la organización acá es clave ¿no? estos nos van a ayudar a determinar ¿no? tanto interno y externo cuáles van a ser sus propósitos ¿no? de la de la empresa cuáles son van a ser sus propósitos ¿no? de la organización para poder tener los resultados más óptimos entonces acá vamos a comprender ¿no? cómo está relacionada la organización y su contexto entonces si nos vamos a este a este cuadro de la comprensión de la organización en un sistema de gestión ambiental como todo sistema vamos a tener ¿no? lo que son las fortalezas y las debilidades también como las oportunidades y las amenazas ¿no? nosotros a la organización vamos a sacarle estos cuatro vamos a enmarcar estos cuatro enfoques y eso se da para cualquier empresa ¿no? de cualquier rubro de cualquier área toda empresa va a tener sus fortalezas así como toda empresa va a tener sus oportunidades y toda empresa también tiene cuáles son sus debilidades y cuáles vienen a ser sus amenazas entonces nosotros vamos a separar a las fortalezas y las debilidades como factores internos y a las oportunidades y a las amenazas como factores externos ambos se tienen que mejorar definitivamente se tienen que mejorar pero entre el interno y el externo ¿dónde se debe dar mayor enfoque o mayor mayor énfasis en los factores en los factores internos? ¿por qué en los internos? porque esto es moldeable esto es lo que la empresa toma la decisión y puede fortalecerse o en su defecto debilitarse mientras que las oportunidades y las amenazas no va a depender directamente de la empresa sino va a depender de cualquier otra situación ¿no? que puede ser inclusive una situación adversa de la empresa entonces eso va a depender no va a depender mucho de la empresa va a depender también de los factores entonces se le considera como factores externos mientras que estos dos de acá eso sí va a depender internamente de la empresa ¿no? si la empresa quiere fortalecer ¿no? sus actividades o en su defecto generar más debilidades ¿no? cosa que no se no se requiere pero siempre se va a tener eso entonces nosotros lo que debemos enmarcar es este enfoque ¿no? debemos enlistar cuáles son las fortalezas de la empresa cuáles son las debilidades de la empresa que hay que trabajar sobre ellas cuáles son las oportunidades de la empresa quizás con miras hacia hacia el futuro o el comercio o comercio exterior no sé, etcétera y también ver cuáles son esas amenazas a los que más adelante va a estar sometida la organización o la empresa entonces ese es el primer contexto que tiene que ir en el item 4.1 hacer este cuadro hacer esta matriz justamente con todos con todo lo que tiene asumiendo la empresa y su contexto embarcado en estos cuatro enfoques en sus fortalezas sus oportunidades sus debilidades y sus amenazas ¿no? de manera sencilla esa es gestión es documento nada más ¿no? entonces eso se tiene que enfocar desde esa parte luego viene el item 4.2 que me dice el 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas entonces la organización debe determinar las partes interesadas que van a ser pertinentes al sistema de gestión ambiental las necesidades y expectativas pertinentes es decir los requisitos de las partes interesadas y cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otro tipo de requisitos ahora en esta parte ¿no? ya nos vamos acá ¿quiénes van a ser las partes interesadas? ¿no? o sea para que se entienda esto ¿quiénes son las partes interesadas? recuerde que las partes interesadas pues vamos a tener ¿no? ¿quiénes son los espectadores que pueden ser internos o externos los internos los empleados de la empresa los trabajadores y los accionistas de la empresa ¿no? esas son las partes interesadas de manera interna ¿y quiénes vienen a ser las partes interesadas o los famosos stakeholders de manera externa? uno las entidades gubernamentales acaba de estar el gobierno regional gobierno local ¿no? el estado etcétera ¿quiénes más? sus clientes ¿no? ¿quiénes son los clientes? de acuerdo al rubro que se dedica a la empresa ¿quiénes son sus clientes? ¿quiénes más? este es como su parte interesada externa el medio ambiente si bien es cierto es un poco tácito pero el medio ambiente tiene que ver mucho también acá ¿no? ¿cuál es el compromiso de la empresa con el medio ambiente? ¿qué más tiene que ver en la parte externa la sociedad? no puede ser la sociedad civil o las comunidades aledañas al proyecto pero la sociedad se entabla como como factores externos ¿quiénes más son los factores externos? los proveedores ¿no? la empresa para que funcione va a tener que generar o va a tener que tener una base de datos de proveedores y estos proveedores también vienen a ser su parte interesada desde la parte externa y por último hay que tener en cuenta que hay la competencia ¿no? de acuerdo al rubro de la de la empresa y entonces acá una vez que hemos definido ¿no? ¿quiénes son? vamos a hacer las dos preguntas ¿cuáles son las necesidades de la empresa y cuáles son las expectativas de la empresa? nos respondemos esas dos preguntas y con eso ya estamos ya cumpliendo con el item 4.4.2 entonces de esa forma de esa forma ya yo voy elaborando el contexto de la organización ¿no? ya voy sabiendo cómo la empresa cómo la empresa está organizada ¿no? ¿quiénes son los que aportan como factor interno? ¿quiénes son los que la aportan como factor externo? entonces ya identifique ya voy identificando ¿no? entonces acá por si bien gubernamentales puede identificar solamente a gobierno regional ¿no? ¿por qué? porque acá no hay gobierno o sea el gobierno local no 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 se entromete en las actividades solamente la regional entonces ya está enmarcado ¿quiénes son los clientes? tal tal medio ambiente ¿a qué parte está afectando? quizás hay un río una quebrada en operación o quizás hay un bosque o quizás hay bofedales no lo sé entonces lo tengo que enmarcar sociedad igual tengo que marcar qué comunidad es qué pueblo es qué zona es ¿no? etcétera ¿quiénes son mis proveedores? igual ¿no? ¿quiénes son los que me van a proveer? no sé pues de materiales etcétera ¿quiénes me van a proveer de alguna de algún otro este herramientas de organización entonces ya lo identifiqué ya ¿y quiénes son las competencias? igual ¿no? ¿quiénes se dedican al mismo rubro y tienen competencia directa con mi negocio? entonces ya lo identifiqué entonces eso de ahí parte ¿no? parte como la la necesidad y la expectativa por eso es ¿no? ¿cuáles son las necesidades de la empresa? ¿y cuáles son las expectativas de la empresa? entonces de esa manera sencilla respondo y ya cumplo con el item 4.4.2 y ya está ¿no? en el 4.3 donde aparece la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental la organización debe tener límites y la y estas las deben aplicar a un sistema de gestión ambiental para establecer su alcance y cuando se determina este alcance ¿qué se debe considerar? las cuestiones externas e internas a la que hace referencia el 4.1 los requisitos legales y otros requisitos que hace referencia al 4.2 las unidades funciones límites físicos de la organización las actividades productos y servicios la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia una vez que se define el alcance se debe incluir en el sistema de gestión ambiental todas las actividades productos y servicios de la organización que estén dentro de ese alcance y el alcance se debe mantener con información documentada y debe estar disponible para las partes interesadas o cuando nosotros ya empezamos a definir nuestro sistema de gestión ambiental para enmarcar a la ISO 14.001 todo debe estar documentado ojo todo debe estar documentado todo debe estar detallado ya y todo tiene que estar documentado todo nada pues no puede quedar ningún item libre o suelo todo en todo debe haber sustento y ese sustento no me sirve como información documentada ya entonces todos los items deben de tener sustento algunos si un item no tiene información documentada o sea no tiene sustento ahí probablemente te van a poner una observación y te van a dar un plazo para que presentes justamente el sustento no de esa observación y si por ahora no cumples el levantar la observación ahí si en el peor de los casos en el peor de los casos te pueden denegar la certificación y eso si ya sería pues prácticamente lo peor no entonces dentro de los alcances no de este 4.3 hay que tener en cuenta que cosa el contexto de la organización las partes interesadas que ya le acabamos de ver acá todas las partes interesadas productos y servicios de lo cual la empresa va a ofrecer o va a generar o va a elaborar requisitos legales y otros requisitos como permisos autorizaciones usos vertimientos etcétera todo lo que son los requisitos luego las unidades los límites físicos que unidades tiene o solamente es esa unidad principal si tiene algún otro espacio físico y si puede ejercer influencia si esta empresa ejerce influencia en tal zona en tal región y si no bueno mejor los casos si no ejerce influencia no hay problema pero si ejerce influencia hay que detallarlo hacia donde puede ejercer influencia dicha dicha organización o dicha empresa entonces ahí está enmarcado entonces ya ustedes pueden solicitar uno por uno para que puedan hacer un alcance de un sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta el cuatro punto el item cuatro punto tres y con eso cerramos ese punto el otro es ya el mismo sistema de gestión ambiental en sí para lograr los resultados previstos incluya la mejora de su desempeño ambiental la organización debe de establecer implementar mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental incluya los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de la norma internacional al establecer y mantener el sistema de gestión ambiental la organización debe considerar el conocimiento obtenido en los apartados del cuatro punto uno y cuatro punto dos entonces para hacer mi sistema de gestión ambiental igual voy a tener en cuenta al cuatro punto uno y al cuatro punto y al cuatro punto dos que me hace hincapié al contexto de la organización y a las partes interesadas entonces eso tiene que estar en mi sistema de gestión ambiental ¿no? enfocando ya para el cuatro punto para el cuatro punto cuatro de manera general y con eso estamos cerrando el ítem el ítem número cuatro entonces todo referido el ítem número cuatro todo referido al contexto de la empresa al contexto de la organización ¿no? ¿cuál es la necesidad? ¿cuál es la expectativa? ¿quiénes son los stakeholders? ¿cuáles son las sus oportunidades? sus fortalezas sus debilidades sus amenazas de la empresa entonces ya todo eso está documentado o documentado si no está documentado eso te lo van a te lo van a observar luego viene el ítem número cinco donde hablamos ya de liderazgo y compromiso ¿no? el cinco punto uno donde hablamos de liderazgo y compromiso pues esto ya es un tema también ¿no? netamente documentario donde la alta dirección debe demostrar el liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental ¿qué es lo que hace primero? asumir la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión ambiental se va a asegurar de que se establezca la política ambiental y los objetivos ambientales y que estos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización asegurándose también que la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los procesos de negocio de la organización también se tiene que asegurar que los procesos necesarios para el sistema de gestión estén disponibles y se debe de comunicar la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme a los requisitos se debe asegurar de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previsto se debe dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de gestión ambiental se debe de promover la mejora continua y se deben apoyar otros roles pertinentes a la dirección para poder así demostrar su liderazgo en la forma que aplique a sus otras áreas de responsabilidad entonces en esta norma internacional se puede interpretar el término negocio en un sentido en un sentido más amplio es decir hace referencia a actividades que son esenciales para los propósitos de la existencia de la organización entonces acá involucra mucho el liderazgo y el compromiso que va a asumir la empresa y esto donde básicamente se da en la política recuerden que la política ambiental son los compromisos que asume la empresa para el cuidado del medio ambiente entonces de ahí nace de ahí sale y liderazgo ¿por qué? porque tiene pues que hacer cumplir ¿no? acá valía y a partir de la política ambiental lo que nosotros vamos a obtener van a ser cuáles son nuestros objetivos ambientales entonces ¿cuáles son los objetivos ambientales de la empresa? eso ya sale directamente de la política de la política ambiental ¿no? y entonces y eso de cierta forma ya ayuda a poder cumplir con este IT con la 5.1 entonces acá hay que tener en cuenta ¿no? o hay que liderar el sistema de gestión ambiental y para este liderazgo no se olviden como le vuelvo a indicar la política ambiental es clave ¿no? de ahí es donde vamos a a establecer cuáles son los objetivos etc ¿no? entonces ¿quién establece la política ambiental? la alta dirección la alta dirección el directivo o los los ejecutivos de la empresa son los que van a establecer van a implementar y van a mantener la política ambiental ¿no? de la de la la política ambiental ¿no? va a va a proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales va a incluir compromisos ¿no? para el cuidado y protección del medio ambiente compromisos específicos ¿no? de acuerdo al contexto de la de la organización ¿ya? y ojo acá se puede incluir un tema de sostenibilidad ¿no? del desarrollo el desarrollo sostenible ¿ya? dentro de la política ambiental compromisos con los requisitos legales y otros requisitos como les decía permisos autorizaciones usos licencias vertimientos etcétera ¿no? y lo que incluye un compromiso de mejora de mejora continua entonces la política ambiental de mantenerse con información documentada comunicarse dentro de la organización y estar disponible para las partes interesadas o sea eso no se olvide la política de mantenerse con información documentada o sea eso tiene que estar en el FAI o política también se tiene que avisar a toda la organización ¿no? y tiene que estar disponible para las partes interesadas cuando se acercan a la organización o sea tiene que estar si es posible pegado ¿no? en lugares en lugares visibles para que todas las personas cuando ya lleguen o estén en la empresa proveedores como comunidad estado gobiernos regionales etcétera conozcan y sepan cuál es la política ambiental de la de la empresa entonces eso ya se asume en ese item los roles responsabilidades y autoridades de la organización igual ¿no? la alta dirección debe asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización eso también lo podemos encontrar en el manual de organizaciones y funciones ¿no? más conocido como el MOF en este manual va a estar cuáles son las responsabilidades ¿no? de la de todos los trabajadores de la organización de la alta y la alta dirección debe asegurarse de eso ¿no? cuál es el MOF de todos de todas las personas que trabajan en la organización ahora la alta dirección también debe asignar su responsabilidad ¿no? a las autoridades para asegurar que el sistema de gestión ambiental esté conforme con los requisitos de la norma internacional informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental incluyendo su desempeño ambiental entonces eso también se tiene que informar a la alta a la alta dirección ¿no? ¿cuáles son sus roles cuáles son las responsabilidades cuál es su autoridad la alta dirección designará quiénes y cuántos apoyan al sistema de gestión ambiental entonces por lo general es el área de asuntos ambientales o el área de medio ambiente por lo general pero no siempre va a ser así ¿no? otras áreas también pueden apoyar o en su defecto pueden ser responsables ¿no? si la alta dirección ha designado que la otra área se va a ser responsable para poder llevar y tener la responsabilidad del sistema de gestión ambiental no hay problema ¿no? no hay una norma o no hay en el mismo ISO que indica que solamente el área medio ambiente tiene que ser responsable del sistema de gestión ambiental o sea no lo dice por defecto es así ¿no? la alta dirección lo dice sí pero no necesariamente el área de medio ambiente se hace o es quien va a llevar a cabo o hacerse responsable del sistema de gestión ambiental ¿no? en realidad la responsabilidad es de todos ¿no? la responsabilidad es de todas las áreas porque como les comentaba hace un momento la auditoría que se va a dar va a ser a toda la empresa va a ser a todas las áreas y si por ahora hay una área que no no está cumpliendo con los procedimientos con los estándares no está cumpliendo entonces ahí sí se va a generar un pequeño inconveniente y probablemente no nos van a dar la certificación ambiental ¿y por qué no nos van a dar? si todas las áreas se han cumplido y una no es que es la certificación es a la empresa ¿no? es a la empresa a todo su sistema de gestión ambiental de la empresa ¿no? entonces ahí viene el detalle entonces la esla la alta dirección es quienes van a designar y indicar quienes van a apoyar al sistema de gestión ambiental designará sus roles sus responsabilidades y la autoridad ¿no? vamos a pasar por acá entonces eso es lo que se da en el tema del liderazgo ¿ya? en el tema del liderazgo en el tema de la planificación ya que es el item número 6 que sigue siendo parte también del siglo de mi claro que sí en el item número 6.1 nos va a indicar sobre las acciones que hay que abordar los riesgos y las oportunidades ¿no? entonces en las generalidades la organización o la empresa debe establecer implementar y mantener los procesos para cumplir con los requisitos del 6.11 al 6.14 ¿y qué es lo que está en estos requisitos? pues planificar un sistema de gestión ambiental la organización debe considerar ¿qué cosa? las cuestiones referidas en el 4.1 que ya hemos visto los requisitos referidos en el 4.2 que también ya hemos visto y el alcance de su sistema de gestión ambiental que también ya hemos visto recuerden que el alcance es a todo es a todo nivel a cualquier rubro de de empresa ¿ya? no necesariamente o específicamente a uno sino a todo determinar los riesgos y oportunidades relacionadas con sus aspectos ambientales que esté en el 6.12 que lo vamos a ver los requisitos legales y otros requisitos en el 6.13 que lo vamos a ver y otras cuestiones y requisitos identificados en el 4.1 y 4.2 que ya lo hemos y ya lo hemos visto entonces ahí vamos a tener en cuenta en el tema de las generalidades ¿no? quienes necesitan abordarse ¿y para qué? ¿no? para asegurar que el sistema de gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos ¿no? para prevenir o reducir los efectos no deseados incluida la posibilidad de condiciones ambientales externas y que puedan afectar a la organización otro lograr la mejora la mejora continua ¿no? dentro del alcance del sistema de gestión ambiental la organización debe determinar las situaciones de emergencias potenciales incluidas las que pueden tener un impacto un impacto ambiental ahora también la organización debe mantener la información documentada de los riesgos y oportunidades que es necesario abordar y los procesos necesarios especificados en el apartado 6.1 al 6.14 la medida necesaria para tener confianza de que se van a llevar a cabo de manera planificada ¿no? ¿y qué está en el 6.2? los aspectos ambientales entonces si nos vamos al concepto de los aspectos ambientales los aspectos ambientales vienen a ser las actividades productos o servicios que va a desarrollar la empresa ¿no? entonces estas actividades que va a desarrollar la empresa ¿no? justamente ya tienen que estar identificadas dentro del desalcance dentro del sistema de gestión ambiental estas ya tienen que estar identificadas ¿no? ¿por qué tienen que estar identificadas? porque estos aspectos me van a generar impactos y esos impactos yo tengo que definir nuevamente si son negativos o positivos ¿no? y si son negativos impacto negativo leve impacto negativo moderado o impacto negativo significativo que ahí es donde viene ahí es donde viene el detalle ¿no? entonces el aspecto ambiental viene a ser también jóvenes como la causa ¿no? el aspecto ambiental viene a ser como la causa y el impacto viene a ser ¿qué cosa? el efecto esos son dos términos que si o si se relacionan son dos términos que si o si van de la mano van juntos no es que los aspectos y los impactos van a ir de manera independiente solos ¿no? estos dos siempre van de la mano uno define al otro por eso es que los aspectos vienen a ser la causa y los impactos vienen a ser el efecto ¿no? el famoso causa y ahora dentro de los aspectos ambientales ¿no? hay que dar en cuenta qué cosas los cambios los que van a realizarse de manera nueva planificada las actividades algún servicio que se está modificando etcétera en las condiciones anormales las situaciones de emergencia razonal simplemente previsibles etcétera entonces hay que tener hay que tener en cuenta como aspecto ambiental entonces todas las actividades todas las actividades vienen a ser aspectos aspectos ambientales y todos estos aspectos ambientales sí o sí van a generar un impacto un impacto ambiental entonces como les decía hace un momento estos dos van de la van de la mano para otro la organización debe mantener información documental de los aspectos ambientales e impactos ambientales asociados a la actividad criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos y aspectos ambientales significativos que se van a detallar al momento de hacer la evaluación del entonces eso va a ayudar a ir bastante pero hay que conocer el rubro de la empresa el giro de la empresa a qué se dedica la empresa y una vez que conocemos eso empezamos a identificar cuáles son sus actividades y una vez que indicamos sus actividades vamos a empezar a identificar sus aspectos y posteriormente vamos a identificar sus impactos ambientales esta es la forma correcta de poder trabajar en lo que son aspectos impactos ambientales con respecto a los requisitos legales y otros requisitos igual la organización o la empresa ya debe tener en cuenta cuál es la normativa ambiental vigente cuáles son esos requisitos legales es que sí o sí te pide el Estado para que puedas cumplir con ello y otros requisitos relacionados con tus aspectos ambientales entonces sí o sí debes de tener información sobre esos requisitos legales vas a determinar con esos requisitos aplican a la organización también vas a tener en cuenta que los requisitos legales y otros requisitos se van a establecer se van a implementar y se van a mantener en parte de la mejora continua dentro de un sistema de gestión de gestión ambiental la organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos los requisitos legales y otros requisitos pueden dar resultados riesgos y oportunidades para la la visación entonces va a ayudar también ahí pero ahí ya casi casi se ve ¿no? cuando hablamos de los requisitos legales ojo también documentada información documentada de los permisos autorizaciones vertimientos usos de agua rehusos de agua ¿no? entonces toda esa información documentada para el cumplimiento de las normas ambientales se debe tener archivada ¿no? se debe tener ahí archivada para que cuando venga a la auditoría simplemente revise cuáles son esos requisitos a los cuales la empresa se hincapie y no tenga ningún tipo de no tenga ningún tipo de observación el 6.1.4 nos habla sobre la planificación de acciones acá nos indica que la organización debe planificar qué cosa uno la toma de acciones para abordar aspectos ambientales significativos requisitos legales riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1 acá es clave la toma de acciones otro la manera de integrar e implementar acciones en los procesos de su sistema de gestión ambiental en el 6.2 en el 7 en el 8 y en el 9.1 y en otros procesos de negocio a los cuales se amerita cada una de las organizaciones otro evaluar la eficacia de las acciones no eso está en el 9.1 más adelante que lo vamos a ver cuando se planifiquen estas acciones la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros operacionales y de y de negocio entonces cuáles va a ser su plan de acción ya sabemos cuál va a ser su plan de acción dentro de los objetivos ambientales y la planificación para poder lograrlo primero hay que establecer los objetivos los objetivos ambientales toda organización o sea toda empresa debe establecer sus objetivos ambientales para las funciones de los niveles pertinentes teniendo en cuenta los aspectos ambientales de la organización sus requisitos legales y otros requisitos asociados y considerando su riesgo y oportunidad pues cuáles son estos objetivos ambientales o cuáles son los objetivos que deben cumplirse uno ser coherente con la política con la política ambiental ¿no? ser coherente con la política ambiental estos ojos tienen que ser medibles ya tienen que ser tienen que ser medibles los objetivos ambientales ambientales tienen que ser lo más medible posible otros tienen que ser objeto de seguimiento ya tienen que ser objeto de seguimiento otro debe de comunicarse y por último debe de actualizarse ya ojo estos objetivos ambientales sí o sí salen de la política de la política ambiental porque recuerden que la política ambiental vamos a tener todos los compromisos asumidos por la empresa ¿no? y estos de cierta forma no se van a marcar en el cuidado del medio ambiente y esos los voy a aterrizar como objetivos ambientales a cumplir ¿ya? entonces eso me va a ayudar bastante la política me ayuda bastante y ahí salen los objetivos ambientales nada más en el 6.22 sobre la planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales entonces al planificar ¿cómo yo voy a lograr voy a cumplir mis objetivos ambientales? la empresa ¿qué es lo que debe determinar? ¿qué se va a hacer? ¿qué recursos se van a requerir? ¿quién va a ser el responsable? ¿cuándo se finaliza? ¿cómo se evaluarán los resultados incluidos de los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de esos objetivos ambientales que son medibles en el item 9.1 ahí se va a poder evaluar la organización debe considerar cómo se pueda e integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales y a los procesos de los negocios de la organización y entonces esa planificación de acciones ¿no? para lograr los objetivos ambientales se va a dar en función a esos compromisos entonces una cosa una cosa jala a la otra y la otra pues ayuda a tener esa acción la política ambiental me va a determinar o me va a ayudar a establecer objetivos ambientales y para poder cumplir esos objetivos ambientales tengo que realizar una planificación de acción tengo que planificar qué acciones voy a realizar para poder cumplir los objetivos ambientales cuando hago todo eso realizo mi evaluación de desempeño y cuando hago mi evaluación de desempeño verificaré qué cosas hay por mejorar parte de la mejora parte de la mejora continua entonces esa es en la etapa de planificación la séptima etapa la etapa de los recursos esto es importante y hay que tenerlo documentado la empresa debe determinar y debe proporcionar cuáles son los recursos necesarios para el establecimiento o implementación mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental entonces acá la empresa nos va a determinar todos esos recursos necesarios ¿no? cómo se va a establecer cómo se va a implementar cómo se hace cómo se va a dar el mantenimiento y la mejora continua al sistema de gestión al sistema de gestión ambiental ¿ya? entonces eso nos va a ayudar nos va a ayudar bastante sobre ese punto en tema de la competencia ¿no? la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir requisitos legales y otros requisitos ¿no? debe asegurarse de que estas personas sean competentes con base en su educación formación y experiencia propia también se debe determinar las necesidades de formación asociadas con aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental y cuando sea aplicable tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y valor la eficacia de las acciones de las acciones tomadas ojo la organización debe conservar información documentada apropiada como la evidencia de la de la competencia ¿ya? entonces eso también de cierta forma se debe mantener la información ¿no? la información documentada y apropiada es un valor bastante para el tema del apoyo ¿no? en la toma de conciencia la organización debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de uno cumplir la política o hacer cumplir ¿no? hacer más que cumplir hacer cumplir la política ambiental de la empresa luego los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales van a estar relacionados o asociados con su con su trabajo la contribución de la eficacia del sistema de gestión ambiental incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental eso nos va a ayudar también justamente a determinar ¿no? a determinar la eficacia de un sistema de gestión de gestión ambiental y las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental incluidos los incumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos ¿no? que puede marcar la organización del encuentro ¿ya? entonces eso es lo que nos va a dar justamente en la toma de en la toma de conciencia ¿ya? esto es con es a ver me permiten unos cinco minutitos voy a traer un poquito de agua que ya se me acabó ¿ya? a ver unos cinco minutitos como haciendo un pequeño descanso listo jóvenes a ver continuamos por acá entonces viendo la parte de ¿no? de la de la competencia los recursos que se necesiten el item número siete que es el item de apoyo entra también el tema de de la toma de conciencia ¿no? entonces la toma de conciencia básicamente ayuda como le decía hace un momento a que todas las personas que realicen los trabajos dentro de la empresa conozcan uno cuál es la política ambiental sí o sí ¿por qué? porque igual se lo van a preguntar la auditoría para poder que se realiza para poder lograr la certificación pregunta a cualquier trabajador si al menos conoce la política ambiental de la empresa y entonces eso va a demarcar mucho sobre cómo es que tenemos que concientizar a todo el personal de la empresa ¿no? para que tenga conozca cuál es el plan cuál es la política ambiental de la empresa y también sobre los que tome conciencia sobre los aspectos ambientales y los impactos ¿no? que van a estar asociados a su trabajo o a su área la contribución de la eficacia de su sistema de gestión ambiental y cuáles son los beneficios de la mejora al desempeño ambiental las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental incluye el incumplimiento de las normas legales y los requisitos de la organización ¿no? entonces eso también va de cierta forma a interceder justamente al momento de lograrla o de obtener la certificación este punto es clave porque es clave porque como le digo la auditoría pregunta a cualquier persona sea trabajador supervisor o sea ellos no se enmarcan ¿no? qué cargo tienen sino preguntan a cualquiera al azar y entonces a la persona que le preguntan pues debe de conocer al menos cuál es la política ambiental de la de la empresa ¿no? entonces con eso eso ya ayuda bastante pero si no conoce o no tiene respuesta inmediata ahí sigue en el problema porque el problema va a ser justamente de la organización o sea en este caso de la empresa por no sensibilizar al personal por no darle la la capacitación previa sobre cuál es la política ambiental de la empresa y cuáles son esos compromisos que está asumiendo la empresa con el medio con el medio ambiente con su cuidado etc entonces eso es clave también el tema de la comunicación y la generalidad la organización debe un establecer implementar y mantener sus procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental que comunicar cuando comunicar a quién hay que comunicar y cómo hay que comunicar esas son preguntas claves que te tienes que hacer al momento de establecer comunicación dentro de la de la organización o de la empresa cuando estableces un proceso de comunicación la organización que debe debe tener en cuenta cuáles son los requisitos legales y otros requisitos asegurarse que la información ambiental sea coherente con la información generada dentro del sistema de gestión ambiental y otro y es clave que sea fiable mientras la comunicación sea más fiable mejores resultados dan otro la organización debe responder a comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión ambiental también la organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones según según corresponde ¿no? entonces de manera general en comunicación es eso ¿no? en comunicación interna ¿no? entonces acá si ya evaluamos un poco más específico ¿qué debe hacer la empresa para lo que es la comunicación interna? para la comunicación interna ¿no? o como se dice hay que comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental y según corresponde asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización contribuyan a la mejora a la mejora continua y en la comunicación externa la organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental según se establezca en los procesos de comunicación de la empresa y según lo requieran sus requisitos legales y otro tipo de requisitos entonces siempre debe haber comunicación interna y debe haber comunicación interna ahora eso no implica que generalmente sea la misma comunicación porque internamente debido a algunos cambios debido a algunas acciones que se va a dar justamente para poder cumplir con mi sistema de gestión ambiental pueden haber cambios un poco más específicos un poco más detallados entonces esa comunicación debe ser de manera apropiada internamente para poder tener un buen manejo y control de mi sistema de gestión ambiental y para la comunicación externa si no hay que tener un poco más de tino hay que tener un poco más de cuidado porque esta comunicación podría si es que de cierta forma esta comunicación externa es ambigua podría generar como les digo podría generar confusión ¿no? al momento de que la otra parte interesada o el gobierno regional o el Estado lo reciba y no lo asume tal cual entonces si es ambivo podría generar algún tipo de detalle ¿no? y ahí pueden marcarse temas legales etcétera ¿no? entonces para la comunicación externa si hay que tener un poco más un poco más de tino al momento en cambio en cambio la comunicación interna si no es más hasta tú podrías ir directamente al área o directamente al sitio y poder hacer todo el cambio normalmente sensibilizar al personal sensibilizar a todo el área que existe ahí para poder cumplir ¿no? con este sistema de gestión ambiental y si por ahora ya todo esté marcado simplemente puedes hacer hincapié y seguir con la parte de sensibilización que es la comunicación distinta ¿no? a diferentes niveles entre que en la comunicación externa si hay que tener un poco más de tino hay que comunicar de manera pertinente ¿no? por eso es clave el tema de la comunicación y saber en qué momento ¿no? saber en qué momento y de qué manera ¿no? de qué manera puedes comunicar ¿no? por eso cabe clave estas cuatro preguntas ¿no? o sea si por ahí alguien tiene dudas preguntarse ¿no? qué se va a comunicar cuándo se va a comunicar a quién hay que comunicar y cómo hay que cómo comunicar entonces eso de ahí me va a ayudar bastante ¿a qué? a definir qué cosa es lo que voy a comunicar de manera interna y qué cosa es lo que voy a comunicar de manera externa suficiente con eso eso me ayuda bastante en ese punto otro la información documental ¿no? en todo el momento les vengo comentando que todo tiene que estar documentado en sistemas de gestión todo tiene que estar documentado todo todo tiene que estar documentado todo tiene que ser medible y si por AVE hay algo hay algo que no se pueda documentar hay que ver la manera de cómo esto podría quedar en registro ¿no? y si por AVE no hay hay que implementar ese registro hay que crear ese registro cosa que cuando ya se tiene registrado ya se tiene ya en documento entonces esa información es mucho más factible ¿no? en sistemas de gestión acá la clave es tener todo documentado todo tú tienes todo documentado lo presentas y lo único que se va a hacer es determinar si es que se está dando efectividad en campo y si es así tranquilamente accedes a la certificación pero hay que tener todo documentado es por eso que el 7.5 habla sobre eso ¿no? sobre la información documentada de manera general o en las generalidades como dicen un sistema de gestión ambiental debe incluir ¿qué cosa? información documentada requerida por esta norma internacional ¿se dan cuenta? la información documentada que la organización determine como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental sí o sí tiene que estar dentro de ese documento sí o sí entonces la extensión como nota ¿no? la extensión de la información documentada por el sistema de gestión ambiental puede variar de una organización a otra debido a que al tamaño de la empresa al tipo de actividad al proceso al producto al servicio eso va a variar ¿no? hay empresas más grandes por lo general la información será más extensa las empresas son un poco pequeñas la información será menos extensa pero eso varía eso varía de acuerdo al rubro al tipo ¿no? la empresa etcétera entonces y también en términos legales no todas las empresas son del mismo rubro y van a cumplir el mismo requisito legal ¿no? no todo entonces eso tiene de cierta forma ayuda ¿no? la complejidad de los procesos sus interacciones y la competencia de las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización todo sí o sí tiene que estar documentado o tiene que estar documentado o sea eso si hay algo que no está documentado hay algo que no se puede documentar hay que crear el registro para que ese registro nos ayude en parte la información documentada eso es lo que más revisa ¿no? cuando vienen a certificar entonces eso tenganlo tenganlo presente creación y actualización al crear y al actualizar información documentada la organización debe asegurarse de lo siguiente la identificación y descripción por ejemplo título fecha autor el número de referencia tiene que estar bien identificado el formato por ejemplo el idioma la versión del software geográficos y otros métodos de soporte el electrónico etcétera también tiene que estar documentado la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y a la adecuación también tiene que estar documentado y si no hay se crea ¿no? por eso hay que crear ese registro hay que crear ese registro o sea simplemente adecuamos un registro quizás para eso no va a haber este modelo quizás no vamos a tener algo en que basarnos pero hay que tener el criterio de qué cosas hay que implementar y poner en el registro y en función a eso ya podemos crear uno nuevo eso sí se puede eso sí se puede hacer no se crean registros internos de la empresa y eso se enmarca ya pues dentro de un sistema de gestión ambiental como registro interno de la empresa si no hay modelo como registro interno y si existe un modelo ¿no? entonces ya tomamos como referencia y hacemos sin hincapié a la norma quizás o hacemos hincapié a cualquier tipo como lo indica acá ¿no? a cualquier tipo de de normativa se hace referencia nada si es que existiese ¿no? si es que existiese otro el control de la información documental la información documental requerida por el sistema de gestión ambiental y por la norma internacional debe estar controlada para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite ¿ya ves? o sea todo tiene que estar documentado en cualquier momento te lo van a te lo van a pedir en cualquier momento otro tiene que estar protegida adecuadamente contra pérdida de confidencialidad uso inadecuado o pérdida de integridad todo ese informe de ver un backup como lo llaman así como lo llaman los especialistas de ahora hay que hacer un backup de toda la información genial eso ya me ayuda ¿no? a tener como como recursos si en caso se pierde o se borra algún dato alguna información etcétera ¿no? para el control de la información documentada la organización debe abordar las siguientes actividades ¿no? distribución acceso recuperación y uso almacenamiento y preservación incluida la preservación de la legibilidad control de cambios ¿no? por ejemplo control de la versión ¿no? por si cuando hay una modificación primera la primera creación será versión 0 alguna modificación versión 1 otra modificación versión 2 otra modificación versión 3 entonces ya llevas un control no cada cada versión es porque se ha agregado o se ha quitado o se ha actualizado entonces eso ya se detalla ¿no? las versiones conservación y disposición ¿no? por eso les digo esto los van a pedir en cualquier momento si no lo tienes a la mano o no tienes el lugar o ahora ¿no? en la actualidad que se utiliza bastante la nube si no lo tienes ahí si va a venir el problema ¿no? le van a poner una no conformidad y la idea no es esa la información documentada de origen externo que la organización determine como necesaria para la planificación y operación del sistema gestionamental se debe determinar según sea el apropiado y se pueda y se pueda controlar ¿no? y se pueda controlar en el tema de operación ya que es el item 8 ya ven acá ya la planificación y control operacional ¿no? la organización debe establecer implementar controlar y mantener los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema gestionamental y para poder implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2 ¿no? ¿mediente qué cosa? el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de procesos de acuerdo a los criterios de operación y se recuerda estos criterios de operación ¿no? que se van a dar y hacer las actividades y estas actividades pues van a enmarcar a los aspectos a los aspectos ambientales y todo aspecto ambiental debe marcar a un impacto ambiental así está definido así está detallado y así es como debe llevarse en cuenta nota los controles pueden incluir controles de ingeniería procedimientos y los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía ¿no? acá se toma en cuenta un poco la jerarquía de la jerarquía de riesgos ¿no? para la eliminación sustitución de la parte administrativa o se pueden usar solos o combinado ¿no? entonces ahí nos podemos guiar quizás de de esos controles de jerarquía ¿no? para reducir el riesgo otro también la organización debe controlar cualquier cambio planificado y examinar las consecuencias de los cambios no previstos ojo ¿no? cuando es un cambio esto sí o sí va a generar pues impactos que no han sido previstos porque esos cambios pueden ser beneficiosos o pueden ser adversos entonces a eso ¿no? a eso hay que tomar acciones más que nada para mitigar cuando los aspectos los efectos vienen a ser adversos o si es que se requiere ¿no? si es que se requiere en la parte de la organización si no pues se deja tal cual la organización también debe asegurar que los procesos contratados externamente estén controlados o que tengan influencia sobre dentro del sistema de gestión fundamental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos ¿qué significa eso? joven y acá tienes clave la organización o la empresa titular debe asegurar que todas sus empresas tercerizadas terceros o contratos como lo llaman deben de cumplir también los mismos requisitos todos del sistema de gestión ambiental de la empresa por el hecho de que sean terceros contratados no quiere decir que ellos ya van a poder este generar actividades distintas a lo que la empresa tiene la empresa es la única responsable como titular como administrado de hacer cumplir su sistema de gestión ambiental todas las demás empresas terceras contratas etcétera deben de cumplir con lo que ya está establecido eso siempre tengan en cuenta que por ahí se habrá que escuchar también a veces hay empresas terceras que que buscan personal pero que hayan tenido experiencia ya con el sistema de gestión ambiental de tal empresa entonces eso por qué porque simplemente la empresa está haciendo cumplir que todas sus empresas terceras son contratadas cumplan con su mismo sistema de gestión ambiental ya eso tenganlo presente siempre en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización debe establecer controles según corresponda para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo de producto o servicio considerando cada etapa de su ciclo de su ciclo de vida también se debe determinar requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores extensos incluidos a los contratistas si o si considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega el uso el tratamiento final de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios la organización debe mantenerse la información documentada en la medida necesaria para tener la confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado entonces el tanto de la planificación y el control operacional va a todo un nivel va a la misma empresa va a los terceros va a las contratas inclusive a los proveedores que llegan a la empresa a proveer de cualquier tipo de material bien o servicio o productos o servicios como indica también debe de cumplir con el sistema de gestión ambiental de la organización simplemente debe acatar eso nada preparación y respuesta ante emergencia ese es otro punto clave también si no se tiene hay que elaborar hay que elaborar hay que implementar por eso dice que la organización debe de establecer implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia que van a ser identificadas en el aparte 6.1 6.1 de donde están los aspectos y los impactos ambientales que debe hacer la organización prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia responder a situaciones de emergencia reales tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial poner a prueba periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible entonces por eso les digo si no hay una respuesta de emergencia en la empresa hay que elaborar hay que implementar así es así porque eso me van a pedir es un requisito principal de acuerdo al rubro de la empresa de acuerdo al rubro de la empresa que más se dedica entonces cuando yo ya conozca sus actividades y de cierta forma he identificado sus aspectos e impactos entonces ya puedo proponer mi plan de respuesta ante emergencia ante eventos no deseados y no lo tengo hay que implementarlo porque eso sí o sí te lo van a te lo van a pedir sí o sí te lo van a pedir o sea la auditoría te lo va a pedir en cualquier momento y también tiene que estar tiene que estar documentada evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuestas planificadas en particular después que hayan ocurrido situaciones de emergencia o se hayan realizado pruebas hay que revisar si ha sido ha sido este ha sido viable y si por ahí hay que hacer una mejora continua se hace proporcionar información y información pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias de todas las partes interesadas o pertinentes incluidas las personas que trabajen bajo su control todos tienen que avisar la organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener confianza en que los procesos que se llevan a cabo son de manera de manera planificada entonces ¿cómo se hace una preparación y respuesta ante emergencias? primero identificas la posibilidad de accidentes y situaciones de emergencia luego respondes reduces los impactos y luego previenes con esa prueba periódicamente para revisar y actualizar tu plan de respuesta ante ante emergencia entonces eso de ahí me va a servir te van a pedir que eso me va me va a ayudar bastante justamente para poder identificar o saber también qué es lo que voy a hacer cuando ocurre un evento un evento no deseado entonces eso ayuda bastante dentro de los planes de emergencia ¿qué planes se consideran? son planes que se consideran el antes el durante y el después de la emergencia el antes es la planificación el durante y el después ya son medidas de remedio entonces ya eso es así se marcan esos planes cobertura realista de lo posible situación de emergencia roles y responsabilidades definidos de manera clara capacitación ¿no? y brigadas y simulacros entre otros ¿no? entonces siempre se tiene que estar haciendo simulacros o capacitaciones justamente para poner a prueba ¿no? nuestro nuestro plan de nuestro plan de emergencia eso es con respecto al punto ocho operación al punto nueve la operación es donde ya se empieza se empieza a evaluar o sea tú ya la has indicado ya la has mostrado le has dado las pautas has elaborado procedimientos estándares ¿no? ya la has dejado a cada área para que siga con su con su operación cumpliendo el cuidado del medio ambiente de acuerdo a tu sistema de gestión ambiental entonces ya viene ¿qué cosa? mi evaluación de desempeño la organización debe hacer seguimiento debe medir y analizar y evaluar el desempeño ambiental la organización debe determinar que necesita hacer seguimiento y medición los métodos de seguimiento medición análisis y evaluación según corresponda para asegurar resultados valios los criterios contra los cuales la organización evaluará su desempeño ambiental y los indicadores apropiados cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición cuando se deben analizar y evaluar los resultados para el seguimiento y su medición ¿no? entonces la organización debe asegurarse de que se usan y se mantienen los equipos de seguimiento mediciones calibrados o verificados según corresponde la organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental si está siendo viable o no siendo viable la organización debe comunicar externa o internamente la información no pertinente a su desempeño ambiental según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otro tipo de requisitos la organización debe conservar información documentada nuevamente apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento la medición el análisis y la evaluación igualito la información tiene que estar tiene que estar ¿no? documentada si la información no está documentada ahí sí va a haber un problema que va a sonar la información tiene que estar documentada ya eso tenganlo tenganlo presente para hacer un tema de monitoreo y control y medición hay que tener un registro de información sobre el desempeño hay que tener controles operacionales conformidad con los objetivos y metas hay que mantener los equipos calibrados y con mantenimiento al día eso hay que llevar un registro también de ello ojo por decir vamos a tener equipos de monitoreos diferentes equipos entonces esos equipos tienen que estar calibrados y con mantenimiento al día y no solamente calibrados y con mantenimiento al día sino también hay que llevar un registro hay que llevar un control sobre ello cuando se ha calibrado cuando se ha mandado a hacer mantenimiento preventivo o en su defecto correctivo hay que tener registrado todo ello para eso también hay que elaborar cualquier cosa un procedimiento documentado hay que elaborar un procedimiento para cómo es que hay que llevar los equipos o solicitar la calibración de equipos cómo hay que solicitar el mantenimiento de los equipos cómo hacer el registro entonces hay un procedimiento para que las personas que por A o B desconozcan cómo hacer esto ya se guíen con el procedimiento documentado y es parte del sistema de gestión y luego hay que hacer la evaluación y el cumplimiento de legislación se cumple o no se no se en la evaluación de cumplimiento la organización debe establecer implementar y mantener procesos para poder evaluar los cumplimientos de sus requisitos legales y otros requisitos ¿qué cosa debe hacer la empresa o la organización? debe determinar la frecuencia con la que se evalúa el cumplimiento con lo que se va a evaluar el cumplimiento evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que van a ser necesarias mantener el conocimiento y la comprensión de su estado del cumplimiento y la organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento o sea todo tiene que estar documentado si vas a evaluar el cumplimiento vas a evaluar el desempeño todo tiene que ser documentado eso te van a solicitar ¿verdad? hacer la auditoría interna lo que les hablaba desde un inicio ¿no? la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de que si existe el sistema de gestión ambiental es conforme es conforme con los requisitos propios de la organización o los requisitos de esta norma internacional se implementan y se mantienen eficaz eficazmente entonces para eso ¿no? se tienen que realizar auditorías auditorías internas para verificar internamente si se está cumpliendo o no un programa de auditoría interna ¿no? la organización debe establecer debe implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna incluyen la frecuencia los métodos la responsabilidad el requisito de planificación la elaboración de informes y sus auditorías internas cuando se establezca el programa de auditoría interna la información debe tener en cuenta la importancia de todos los procesos involucrados ¿no? los cambios que van a afectar a la organización y los resultados de las auditorías previas ahora la empresa tiene que tener en cuenta los criterios de auditoría y el alcance para cada tipo de auditoría seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse la objetividad y la imparciabilidad del proceso de auditoría asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente ya entonces estas auditorías internas también deben tener un programa un programa de seguimiento cuando se va desarrollarse a definir a qué áreas se va a tener que desarrollar de preferencia todo para tener un mayor control pero hay que llevar todo un programa con una planificación y una vez que se realiza todo eso reportar de manera inmediata a la dirección una vez que se ha reportado a la dirección acá viene el tema de la revisión la revisión por la dirección ya es reportado entonces la alta dirección va a revisar el sistema de gestión de toda la empresa con los intervalos planificados para asegurar la convivencia adecuación y eficacia continua entonces qué consideraciones va a tener la alta dirección el estado de las acciones con cuál es el estado de las acciones de la revisión cuáles van a ser los cambios tanto en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes y las necesidades y expectativas de las partes interesadas incluidas los requisitos legales y otro tipo de requisitos los aspectos ambientales significan los riesgos y sus oportunidades el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales la información sobre el desempeño ambiental de la organización incluida las tendencias relativas a las no conformidades de acciones correctivas resultado del seguimiento y medición cumplimiento de los requisitos legales y resultados de las de las auditorías eso todo de ahí lo tiene que revisar la alta dirección ¿no? adecuación de los recursos comunicación pertinente de las partes interesadas incluidas sus quejas y las oportunidades de mejora de mejora continua entonces las salidas de la revisión de la elección que debe de incluir al final una conclusión sobre la convivencia adecuación eficacia del sistema de gestión ambiental la decisión relacionada con las mejoras continuas las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión ambiental incluido el cambio de recursos si estuviese las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales las oportunidades de mejora de la integración del sistema de gestión ambiental y otros procesos de negocio y la organización de conservar la información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección entonces esto también se tiene que tener documentado ¿no? también se debe de tener documentado entonces ya ahí vamos a tener más relevancia y vamos a ver pues ¿no? cuáles son las falencias que tiene cada área para que cuando venga la auditoría externa ya podemos pasar y obtener de manera tranquila la famosa certifica certificación ¿no? de la ISO 14000 lo que nosotros necesitamos justamente es obtener la certificación y con un último punto el tema de la mejor una vez que ya evaluamos o hacemos la evaluación de desempeño ya tenemos los resultados para ver que área si cumple que área no cumple que área está a medias entonces acá empezamos a proponer mejor para eso para eso nos vamos a ayudar ¿no? o la empresa se va a tener que tener las oportunidades de mejora nos vamos a ayudar en los ítems 9.1 9.2 y 9.3 y vamos a implementar las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en un sistema de gestión ambiental ¿no? entonces lo que vamos a determinar en la evaluación de desempeño en la media 1.2 y 3 eso nos va a ayudar para poder implementar las acciones necesarias para poder lograr los resultados previstos ahora cuando tenemos no conformidad y acción correctiva acá cuando ocurre una no conformidad la empresa ¿qué debe hacer? 1.1 reaccionar ante la no conformidad y cuando sea aplicable tomar acciones para controlarla y corregirla y hacer frente a las consecuencias incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no vuelva a ocurrir ese mismo lugar ni ocurra en otra parte de manera inmediata la revisión de la no conformidad la determinación de la causa de la no conformidad y determinación de que si existen no conformidades similares o que potencialmente puedan haber ocurrido implementar cualquier acción necesaria revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y si fuera necesario hacer cambios al sistema de gestión ambiental en el peor de los casos si es necesario habrá que hacer cambios en el sistema de gestión ambiental habría que hacer cambios cuando tenemos no conformidades y acciones correctivas las acciones deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas incluidos los impactos ambientales la realización de conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada de manera posterior los resultados de cualquier otra acción correctiva entonces mira acá yo tengo una no conformidad y ojo tener una no conformidad es claro si bien es cierto no es un gran problema pero en un sistema de gestión ambiental como que ya si tienes una no conformidad es porque algo ha pasado o sea hay algo que no ha funcionado como eso y para saber qué cosa es lo que no ha funcionado o por qué no ha funcionado hay que hacer todo una evaluación tengo una no conformidad ese es el problema la no conformidad entonces que es lo que sigue una acción inmediata y que viene a ser una acción inmediata hacer un análisis de causa hay que hacer un análisis de causa-efecto análisis de Chicago etcétera que nos ayuda justamente a determinar la no la no conformidad una vez que hacemos el análisis de causa vamos a determinar qué acciones correctivas o proporcionales a la magnitud del problema se va a tener que implementar determinamos qué acciones correctivas vamos a emplear dónde se va a implementar la acción correctiva y cuándo se va a verificar la efectividad de la acción correctiva o sea no es que solamente lo analizo lo determino implemento la nueva acción correctiva ¿no? y eso ya hay que hay que verificar también la efectividad o sea lo que yo he implementado qué tan efectivo es si es más efectivo o menos qué pasaría si es menos efectivo de la no conformidad entonces simplemente eso no no es válido ¿no? no es válido pero si esta no conformidad al momento de hacer el análisis ¿no? implementamos una acción correctiva y esto cambia pues de manera sustancial todo entonces eso sí es una buena acción correctiva y la efectividad es alta ¿no? y entonces cuando la efectividad es alta entonces eso sí eso sí conviene ¿no? para corregirlo de manera de manera inmediata pero pero si no una acción una no conformidad si no se corrige a tiempo o en el tiempo determinado que te da la auditoría en este caso este no la empresa editora esto puede acaecer en que ya no te van a otorgar la certificación de la IS o si lo o si ya tienes y estás pidiendo la red certificación probablemente se va a truncar y no te van a certificar la mente entonces la idea es uno no tener acciones no conformidad ese es el objetivo principal por eso se hacen auditorías internas el objetivo principal de una auditoría interna ya llegando a esta parte final el objetivo principal de la auditoría interna es no es no no conformidades por eso que cuando es internamente tú lo puedes trabajar lo puedes moldear lo puedes cambiar lo puedes corregir y si falta algo lo implementa la cosa es que las áreas cumplan con todos los protocolos procedimientos estándares que tú ya has implementado y que solamente ellos lo van a usar lo van a utilizar entonces cuando viene ya la auditoría externa o viene la empresa acreditadora o certificadora perdón viene la empresa certificadora revisa todo y todo está correcto todo está ok te pedirá alguna documentación probablemente pero es mínimo ya es mínimo y si no te pone no conformidad genial con eso ya prácticamente estás indicando que tu sistema de gestión ambiental está bien implementado y lo más probable es que te acepten y te otorguen la certificación de la IS 14.001 lo más probable pero si te ponen no conformidad si te ponen no conformidad te dan un plazo prudencial de poder corregir si lo corriges a tiempo como estamos viendo ahora determinando las acciones correctivas haciendo un análisis de causa implementando de manera inmediata y verificando la efectividad podría ser podría ser que se levante la no conformidad y a las finales pues revise nuevamente y te otorguen la certificación pero si tú no levantas o no subsanas una no conformidad entonces eso son dos situaciones si estás implementando para la obtención pues no lo vas a obtener te van a denegar la certificación y si tú ya estás certificada y estás realizando la recertificación no te van a recertar al contrario te van a quitar la certificación o sea si ya lo tienes te lo van a quitar ¿por qué? porque no has levantado la observación en el tiempo prudencial que ya se puede ser tres días cinco días una semana dependiendo ¿no? de la no de la no conformidad ya entonces la idea como les vuelvo a repetir la idea de las auditorías internas es para que cuando llegue una externa no tener no conformidad tener que todo esté bien en la interna puedes fallar sí entonces cuando fallas podemos corregir cambiar implementar elaborar cosa que mi sistema de gestión ambiental esté bien bien estructurada para que cuando llegue la auditoría externa pues determine evalúe y a la final no pueda certificar o certificar cumpliendo todos los los aspectos ¿no? que indican los diez ítems ¿no? de la ISO 14 cumpliendo cumpliendo todo ¿ya? entonces parte también ya de la mejora continua ¿no? cuando ya le subsan las no conformidades parte de la mejora continua es que la organización debe mejorar como como le decía al inicio de manera continua la conveniencia la adecuación y la eficacia de su sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental y alguien puede preguntar pero como yo me doy cuenta ¿no? en que tengo que mejorar eso se determina justamente haciendo las auditorías internas realizando auditorías internas yo voy a ver o voy a saber a cabalidad en que es lo que tengo que mejorar qué es lo que tengo que adecuar a dónde le tengo que poner más eficiencia ¿no? dónde tengo que implementar quizás algunas acciones de mejora o sea ahí yo me voy a dar cuenta pero si yo no realizo auditorías internas no voy a saber dónde voy a hacer mi mejora continua no voy a saber en qué estoy fallando dónde estoy fallando cómo estoy fallando ¿no? no lo voy a saber pero si yo hago auditorías internas entonces ahí sí y voy a determinar voy a determinar en qué estoy fallando quizás estoy haciendo toda la revisión y no lo estoy documentando ¿no? o quizás estoy documentando pero estoy documentando de manera equivocada o inadecuada o quizás por ahí me falta implementar algunos procedimientos estándar o quizás después de hacer toda una auditoría interna verificar toda una organización me he dado cuenta que la política ambiental no está acorde al giro de la empresa al rubro de la empresa no está acorde entonces hay que cambiar hay que cambiar claro que sí mientras todavía no tienes una auditoría externa mientras todavía no estás pidiendo la certificación puedes hacer el cambio la idea es que tu sistema de gestión ambiental sea lo más eficiente posible por eso se tienen que hacer este tipo de auditorías internas para poder proponer cambiar mejorar como los ejemplos que les daba hace un momento entonces eso nos va a ayudar bastante justamente para determinar en qué puntos vamos a tener que mejorar de manera continua para que a la próxima auditoría externa ya sea para poder certificar o poder recertificar se pase de manera tranquila y sin ninguna no conformidad al momento de realizar justamente la evaluación ese es el objetivo principal de poder de tener un sistema de gestión ambiental que funcione y de poder solicitar una certificación ambiental en este caso una ISO 14001 difícil no es complicado tampoco es lo que sigue en tener el enfoque es justamente en saber cuáles son esos compromisos de la empresa para cuidar el medio ambiente cuáles son las actividades de la empresa que va a desarrollar su operación identificar cuáles son los aspectos identificar cuáles son los impactos realizar auditorías elaborar procedimientos estándares etcétera por último proponer mejoras mejoras continuas eso te va a ayudar a tener un sistema de gestión ambiental apropiado adecuado que no solamente ve la parte ambiental sino ve parte del desarrollo sostenible acuerda desde ese punto son tres puntos claves el medio ambiente la sociedad y la parte la parte de economía si tu sistema de gestión ambiental cumple con ese desarrollo sostenible enfoca esos tres ITEMS vas a ver que cuando solicites la certificación para obtener la ISO 14001 va a ser totalmente sencillo y como te vas a dar cuenta cuando haces tu primera auditoría interna tú puedes decir ya ok este señor de la empresa yo soy el especialista el encargado yo voy a elaborar este para todos los documentos necesarios para poder implementar nuestro sistema de gestión ambiental y cuando ya lo tengo elaborado y estructurado les presento y cuando tú te vas a dar cuenta que tu sistema de gestión ambiental es buena o es malo haciendo auditorías internas entonces cuando haces las auditorías internas ahí te vas a dar cuenta que cosa está bien que cosa está mal que hay por mejorar que hay por cambiar que hay si todo está bien que hay que seguir adelante y entonces ahí tú te vas a dar cuenta si es que tu implementación de tu sistema de gestión ha sido buena o ha sido mal y cuando es buena lánzate en una como dice en solicitar tu certificación de la 14.000 ¿por qué? porque si todo está bien y no logras no conformidades entonces eso quiere decir que tu sistema de gestión ambiental está bien implementado y estás a punto de poder obtener la famosa certificación nada más que es una auditoría que es una auditoría externa con otras personas que no son de la empresa revisan verifican y si todo está ok simplemente te otorgan y con eso ya tendrías tu certificación ambiental en la ISO 14.000 14.000 y listo jóvenes eso sería en nuestra sesión del día de hoy como les decía el material ya el ingeniero Miguel seguro se los va a compartir ya los habrá compartido ahí tienen de manera específica todos los todos los ítems que hay que tener en cuenta cuando alguien quiere implementar un sistema de gestión ambiental y posterior a ello solicitar una una certificación ISO 14.000 lo tienen al detalle tienen la estructura tienen las cosas que hay que cambiar hay que mejorar y siempre enfocándose en todo lo que menciona la empresa y la organización y a esto que es la la base principal esto es como dice la columna la vertebral de la organización si la empresa cumple con todo esto tranquilamente puedes solicitar ya tu certificación pero para eso hay que hacer actividades previas trabajos previos desde el ítem número 1 hasta el ítem número 2 y con eso ya prácticamente estamos dando por implementar un sistema de gestión de gestión de un ambiente ya listo jóvenes no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta alguna consulta espero que les haya quedado un poco claro que les haya que les haya